Muy buenas tardes Fernando, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, estupendamente Me alegro mucho, bueno pues aquí tenemos un ambientazo como cada tarde, maravilloso, estupendo así que vamos a comenzar nuestro programa No me lo pierdo Hasta luego Hasta mañana Adiós, vamos a saludar al público si te parece Me parece fenomenal, muy buenas tardes Bienvenido Villa Martín en Cádiz Bienvenido Villa Martín en Cádiz Y del Coto de Bona, que es verdad, también alguno de Bona Muchas gracias Hay fruto dos personas que levantan que están más contentas del resto, parece Sí, cada vez que se aplaudan se levantan Bueno, lo vamos a comprobar luego No me extraña que se levanten ustedes Yo también me he levantado cuando he visto lo que trae el sin palabras este, ¿cómo es? El palabra de uno Ah, el palabra de uno Yo le digo sin palabras Que tú te has quedado sin palabras, estamos bonitos, gracias Raza Estamos muy bien la tarde Pero es que es verdad, es para quedarse sin palabras, de verte a ti Tú sabes, mira, hay una cosa muy interesante Aparte de que hoy tenemos a tres personas aquí con nosotros Los que están dispuestas a contarnos dos su vida y decirnos que quieren acabar con su soledad Por supuesto Y a una tercera que viene a un encuentro, vamos a ver cómo le va Es que la vida, la vida se vive mejor en compañía Fíjate tú el estudio Y además le pregunto yo a los que están en casa y a nuestro público ¿Sabéis cuál es el secreto de una vida larga y feliz? A ver, ¿qué pensáis? ¿El dinero? ¿Los millones? ¿El lujo? ¿El amor? Pues mira, no van descaminados Porque verán ustedes, según un estudio que ha realizado una universidad norteamericana Lo más importante de todo es un buen matrimonio, matrimonio de éxito y los buenos amigos Pero eso supera con creces a la riqueza, al nivel social, a donde vivas, a la genética incluso Pues fíjate Es mucho más importante Mira lo que dice el estudio Las personas con relaciones sociales plenas, que tienen compañía, que salen, que se reúnen en familia Que tienen a su lado una buena pareja, viven más tiempo Para que vean Y además, este estudio es muy curioso, Rafa Porque fíjense ustedes lo que han hecho Durante 72 años, ahí es nada, han estudiado a 300 a 268 hombres De los cuales, imagínense ustedes, han estudiado esa vida desde la juventud hasta la vejez Bueno, de los cuales 31 hombres eran solteros Pues bien, tan solo 4 de los solteros quedan con vida De los 31, 4 quedan con vida Con diferencia con más de un tercio de los que la hacían estando en pareja Y yo digo, nuestro Juan y medio no sabe nada de este estudio, Rafa Se está casando hoy, me lo ha dicho esta mañana Se está casando Mañana a lo mejor viene casado No lo sé, yo no lo veo A mí me lo ha dicho hoy en la radio, eh En aquí estamos, me lo he preguntado, es verdad Le pregunté por el pan que dejaron ayer O sea, que lo ha dicho eso, eso ¿Y qué te ha dicho? ¿Que sí? Que sí, sí, que se está casando Que Juan se casa, ponía el pan, ¿no? Juan se casa Sí, que tal lo dice Él lo ha confirmado Lo que no ha dicho es el año Ay, está bien Pero lo ha confirmado de momento Bueno, a ver Dice el estudio Los matrimonios traen mucha más satisfacción Después de los 70 años Pues sí Sí, sí Yo creo que todo el mundo piensa que Los mejores años son los en pareja Los primeros, los de la juventud Oye, y no, Eva Pues sabes que te digo, Rafa Que nosotros creemos que en vez de un estudio Aquí lo que han hecho es ver nuestro programa ¿Qué digo yo? Porque nosotros cada tarde vemos que vivir en compañía Alegra la vida, que nos hace mucho más felices Y que desde luego tener una buena familia es muy importante Pero se sorprenderían de la cantidad de personas Que desde los 70 a los 90 encuentran el amor Pues ya está Pues lo único que tienen que hacer es ver Nosotros llevamos muchos años haciendo esto aquí en Andalucía Fijarse en lo que pasa aquí Y sacar conclusiones después de verlo No hace falta hacer estudios Así que vamos a precisamente eso A la compañía, Eva Exactamente, que estos nuestros invitados no han hecho estudio Pero tienen muy claro Porque aquí cada día ven el ejemplo De que hay muchas personas que gracias a Dios Pueden encontrar esa compañía Y Delia está ya en fase de eso Muy buenas tardes, Delia Buenas tardes Bienvenida de nuevo Gracias Delia que a sus 73 años dice que Bueno, que ya era hora de ocuparse un poquito más de ella De vivir mirando un poquito también Y de encontrar esa compañía O buscarla por lo menos Esa compañía y la felicidad que te puede dar una pareja Te vemos por segunda vez Porque hoy tiene una cita Que nosotros esperamos sinceramente que salga muy bien, Delia A ver si es que Y yo te vi la otra vez nerviosa Pero es que hoy quizás está un poquito más nerviosa, ¿no Delia? Pues quizás Pero también está más ilusionada Hombre, claro Pero tú respira, le hemos puesto ya la anestesia Está tranquila Sí, ya, ya Bueno, pues lo vas a conocer dentro de un ratito Porque también, por supuesto, conoceremos a Eusebio Él viene buscando compañía Muy buenas tardes, Eusebio Bueno, fíjense ustedes lo importante que es Tener un compañero o una compañera Porque Eusebio, a sus 88 años Dice que en cuanto murió su mujer Comenzó a morir día a día Además, él no tiene hijos, tampoco Y está literalmente solo Solo Así que, espero que este paso por el programa Te sirva de verdad para cambiar esa situación, Eusebio Que así sea Bueno, y vamos a conocer a la señora, la primera que va a conocer Y a charlar con Rafa Muy buenas tardes, Esperanza Buenas tardes Esta mujer está sola Y dice que viene buscando algo que nunca ha tenido Y es un hombre que entre por derecho Y que venga por derecho Así que atención, andaluces, que no venís por derecho Nada que hacer con esta señora No, no, lo tiene muy claro Bueno, pues te dejo ya charlando con Rafa Que tengas muy buena suerte Muy buenas tardes Gracias Venga, hasta ahora Yo nos vemos ahora, hasta luego Sin palabras Bueno, vamos a comenzar Esperanza Contamos un poquito Tu historia viene de los Villares Provincia de Jaén Tienes nada más que 62 años Exacto Estupendo Separada de tu primer marido Ajá Viuda del segundo Sí Desde hace ya seis años Seis años Seis años viuda Tienes cinco hijos Cinco hijos Y trece nietos Esto es un poco el resumen de tu vida ahora mismo Ajá Vienes con tu nuera Que está aquí sentada Allí está Y seguramente ya También va a estar muy pendiente y presente ¿Verdad, Marta? De todo lo va a pasar aquí A ver si tenemos suerte Ella dice que busca Lo que hasta ahora no ha tenido Que es un nombre que venga por derecho Como nos decía hace un momentito Eva O sea que Esperanza Haciendo galar tu nombre No perdemos la esperanza De que hoy lo puedas conseguir Tú ves todos los días el programa, ¿no? Todos los días No se me escapa Lo viste ayer Viste qué pasó Ayer no lo vi Bueno, pues antes de ayer O el viernes Sí Pues si no es que ¿Ves lo que pasa aquí? Sí, sí, sí ¿Y tú piensas que Que tú tenías que estar aquí? Pues sí Después de pensarlo mucho Digo, pues mira Vamos a intentarlo Bueno ¿Tus hijos qué te dicen? Mis hijos, pues bien Ellos no se meten en mi vida ¿Al principio les costaba? ¿Ya las han conocido? Claro, le ponen un poquillo Mamá, tú que te haces falta Pero ellos tienen sus casas Y es muy diferente Porque yo no voy a romperle la vida Claro ¿Tú qué les has dicho? Que vienes aquí Con muy buenas intenciones Y ya está ¿Y los has convencido? Sí, sí están convencidos Y ellos no se meten en mi vida Tú estás sola ¿Y tienes una vida de qué? ¿De monja? Más o menos Si voy a Barcelona A casa de la hija A casa del hijo A casa del otro hijo A casa de todos los hijos No voy a un baile No voy a un cine No voy a un teatro No voy a un paseo Pero tú vives en los villares Yo vivo en los villares Y en los villares Tampoco conocen mucha gente ¿No? Las amigas de cuando de niña Nos criábamos y punto Y ya como me he tirado Cuarenta y pico de años por ahí Pues ya Hola y adiós ¿Y qué pasa? ¿Y los viudos de allí? ¿Los separados? De los villares no No, 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 no Son muy machistas No ha podido ser, ¿no? No, no A lo mejor no te has encontrado Con alguno que no lo sea Es que ni lo he mirado Ya ni lo miro Tú Antes de comenzar a contarnos tu vida Nos has dicho a nosotras Que quieres un hombre activo Activo En todos los sentidos Que yo estoy activa En todos los sentidos En todos los sentidos Yo de momento trabajo He estado trabajando hasta ahora Y ahora vamos a poner también Una pequeña empresa Entre mi hijo y mi nuera y yo Tú el típico que se tumba en el sofá A la distancia Las piernas aquí No, no Niña Movimiento, movimiento Hoy no salimos No, no Es que no salimos No, no Hay que salir y entrar Y vivir un poquito la vida Trabajando Pero vivir un poquito Y otro día en el sofá acostado Eso es O acostada Hay mucho que conocer Hay muchas cosas que hacer todavía Sí, hay muchas Tú eres joven todavía Hombre No muy, pero bueno Pero naciste en Los Villares En Los Villares Y tenían tierra También mi padre cogía a renta tierra Porque como éramos muchos hermanos Había varones Tres varones y las nenas Pues cuando se iban casando Los más grandes quedábamos los más chicos Se iban yendo más espacio Más espacio Pero bueno A trabajar al campo Yo con ocho años al campo El otro al campo Y todo Dice que su padre Si destacaba por algo Es por lo limpio que era Muy limpio Eso era como una taza de plata Bueno, bueno Ah, por cierto Hemos visto una foto Por favor, compañero ¿Me la podéis poner otra vez? ¿Quién es tú De las que está ahí en la foto? Esperanza Esta ¿La del pito no, no? ¿Eh? La del pito no Ni el otro también Tampoco La de la derecha Esa, esa Pues ahí tendría yo Unos once años y medio ¿Y los dos chiquitillos? Uno mi sobrino el mayor Y el otro el segundo Qué gracioso Y la otra mi hermana Y la otra tu hermana Bueno, bueno Pues ahí estemos en el campo Ahí es donde viví ahí, ¿no? Ahí vivíamos En medio de un olivar En medio de un olivar Allí había un Siete u ocho Casas de campo Y allí estábamos los vecinos Y allí Muy bien Oye, tu padre que era muy limpio Trabajando en el campo Llegaba Mi padre llegaba Todos los días A mediodía a comer Y tenemos que tener Una palancana de agua Una zafa Que antiguamente era Una zafa Una zafa Con su toallita Puesta allí en la espalda De una silla Su pastilla de jabón Se lavaba la cara Ahí debajo de las asilas Y últimamente los pies Eso era diario Ok, venía del campo Venía de sudar Venía del campo Y su camisa limpia Cada día su camisa limpia ¿Y vosotras? ¿Y vosotros? Nosotros pues igualmente Mi hermana nos cogía la mayor Y en un barreño Que había grande ¿De estos de Cid? De Cid Allí nos metían Una olla en el fuego Echando agua Y por lo alto de la cabeza Jabón Jabón de aquel que se hacía Antiguamente El jabón que se hacía en la casa Exactamente Y la sosa Nos metía cada enjabonada Os daba buenos fletes ¿No? Y como la oreja Se quedara en un poquillo Medio regulado Viera ahí de algo Para arriba Una vez por semana Baño para todo el mundo Baño pero Bueno, bueno Pobre pero limpio Sí, sí Pero ¿Dormíais En cuántas habitaciones? Pues dormíamos En una habitación Dormíamos mis dos hermanas Mayores que yo Y yo En una cama de matrimonio Ellas dos en la parte de arriba Y yo en la de abajo ¿Tú dormías con los pies de tu hermana? En los pies de mi hermana Y ahí que todo el mundo Se lavaba los pies aquí en esa casa Ahí te estiraba Y le tocaba el culo A la de arriba Pero espérate ¿Y la almohada? ¿Tú cómo te la ponías? Pues yo me ponía En una almohada abajo Y claro ¿Y ellas con los pies encima de la almohada? No, ellas Ah, tú te ponías como un cojincito No, hombre Rafa Esta es la cabecera de la cama Y ellas dormían aquí Con la almohada Y en los pies para abajo Y yo aquí Con los pies para Al contrario Entonces los pies Se cruzaban Yo aquí una almohada En el lado de abajo Y para postre Era una cama de aquella Que era la De cuerda Algunas noches Se rompía la cuerda Y iba abajo ¿Una cama de cuerda? Una cama Era cama No catre Era una cama No, no, era cama Era cama No, catre no ¿Cómo se dice eso De la hoja del maíz? Hoja del maíz Aquello Algunas veces Falfoya Falfoya Algunas veces Había un trompezón De aquello así De largo Aunque está feo señalado Y te lo hincaban La espalda Y te levantaban Molío Allí Allí dormíamos las tres Y luego había otra habitación Que dormía mis tres hermanos Y en otra pues dormía mi hermana La más chica Con mis padres Era una habitación ¿Y en el techo de tu habitación ¿Qué había? ¿Qué pegaban? Allí había melones Había peros Había tomates Había granadas Había piñas Para hacer las palomitas Allí había de todo Hambre no se pasaba Los altos Allí llenos de galbanzos De trigo ¿Y no se os caía un tomate en lo alto? De vez en cuando Te pegaban un tomatazo El tomate Cuando ya se madura Pues ¡Pla! Y tú A medianoche Si tenías hambre Aprovechabas Te lo comías Ya ves Allí había de todo colgado Aquello era de viga Y en cada vía había a lo mejor Treinta o cuarenta puntitas Y en cada punta había Colgado de todo ¿Y jamones no había colgado? También se mataba Y en el otro lado Que daba más el aire Que desde la venta Así da gusto Dormir que te caga un jamón encima Allí había Allí había Dos badanas de tocino Esto del cerdo Colgado en el techo Y los jamones por otro lado Sí, sí Bueno ¿Te hubiera gustado estudiar? Que sí Esa es la pena que tengo Que no he podido estudiar ¿Pero qué pasaba con las niñas en esa época? Pues Las niñas como no iban a dar Al servicio militar Pues no se ponían ¿Y qué tiene que haber Al servicio militar con el estudio? Pues porque como no tenían que salir de casa Pues estaban allí Y los niños como tenían que ir Al servicio militar Pues tenían Que ya se habían leído Y estudiado Y así pues yo lo poco que sé Pues de mi hermana Que me daba lección La mayor Que estuvo unos años Porque estuvieron en el pueblo primero Ya Y esa era la que nos ponía ¿Y tú con ocho años ya en el campo trabajando? En el campo, sí, sí Porque yo quería irme al campo Con mi hermana Porque yo creí Que aquello de irse al campo Pues Aquello era Ir de paseo todos los días Y no fue así ¿Y tu madre qué te decía? Mi madre me dijo Dice Niña Dice Como te vayas al campo Dice Aquí no te quedas más Que sí mamá Que yo me quiero ir Que yo me quiero ir Que Venga al campo A otro día al campo Dice Que yo llegué al campo Y me dijeron una mocace No sé si alguno no sabrá Lo que es una mocace Una mocate Una mocace Palabra El trigo Y yo no había ido nunca Dice mi hermana Mira Esta hierba se arranca Esta se arranca Esta se arranca Yo como la cebada Y la avena Y el trigo Todo era igual Pues yo arrancaba Y yo luego De que ya dejaba las hierbas De que me vio mi hermana Al tajo que llevaba Lo iba arrancando todo Se fue hacia mí Y de que vio lo que había arrancado Bueno Me cogió de aquí de la oreja Dice Mira Esto no lo tienes que arrancar Tienes que arrancar esto Y esto y esto Y así es que Me dio el tirón Digo Para que te espabiles Y sepan lo que tienes que arrancar Bueno Pues ya aprendí ya Aprendiste lo que había que arrancar Y lo que no Vaya A base de De espalgatazos Dices tú De terronazo Que me di un terronazo Un terronazo Con el amocate Cogió no Cogió un terron del suelo De tierra Sí Y Y En todo Me di un terronazo A mí me pegaron uno una vez Y no aprendí Oye Fíjate Pues yo sí aprendí Sí, sí Ya lo creo Porque tú eres molista Ya lo creo Que me desaprende Cuando te dan No has tenido más remedio Talentito Con esa vida Bueno El amor Con 13 años Conociste Con 13 años Conocí a un chico Mayor que yo 11 años Bueno Era más bien Un hombre hecho y derecho Claro Era un hombre ya Hecho y derecho Claro ¿Y qué era? ¿Qué se dedicaba? Pues Se dedicaba A hacer las labores del campo Y los días De que no había faena Pues tenía su joven Y de ser cazador Era cazador Era cazador Y entonces Se pedía la puerta Exactamente No como hoy Que son amigos Y amigos Amigos Toda la vida Hoy se pide la puerta La ventana Y se pide todo entero Antes nada más que la puerta Y poco más Y el dormitorio Así te pidieron la puerta nada más La puerta Pero la puerta y ¿Y qué pasaba? Y con los papeles bien firmados ¿Quién estaba? Estaba en la puerta allí Esperando a que viniera el mozo En la puerta Pues como estábamos en el campo Pues bueno Que mi padre No quería que estuviera yo En esas calles Y dijo No, no Dice Si Porque allí hablaba Si te quiere Que venga aquí Y a dar la cara Vigilando A los dos ¿Quién estaba mirando? Pues nada Hasta como se fue Ella Se iba allá Y mi padre dice A la puerta del cortijo No Aquí Que se despide aquí Y que se vaya Y tú aquí Con todo Claro Bueno pues nada ¿Y tu madre estaba pendiente? Sí, sí ¿Y si ibas al cine? No, si allí Si estábamos en el campo Allí no había cine Allí no había cine No podía decir Que te ibas al cine Claro Bueno pues entonces Dice cuando vaya Cuando estemos viviendo En el pueblo Sí Entonces sale a despedirlo A la puerta Porque en la calle Pasa gente para arriba Y pasa gente Bueno Pues claro Llegamos que estábamos En el invierno Que bajábamos al pueblo Y entonces Pues una noche De las que vino Pues salí a la puerta A la puerta de entrada De la casa Sí Mis padres estaban aquí En el fuego Y yo aquí Mi padre viéndome De ahí Y mi madre Que estaban en el fuego Y yo salí Nada Que nada más que Adiós de Dios Ni me di la mano Ni nada Pero cuando entré Para adentro Dice yo ¿Qué es lo que te dije a ti? Digo pues Que no saliera a la calle A despedirlo Dice Digo pero bueno Me dijiste que en el cortijo Pero ahora estamos En el pueblo Me dijiste que en el pueblo Que sí Dice pues ven acá Que te lo voy a explicar Y te lo explicó bien Me lo explicó Me di una aguanta en la cara Que me dejó la cara así Pues fuera a quedar embarazada Exactamente Dice pues ni en Antes te dije en el pueblo Que no En el cortijo que no Y ahora te digo Que ni en el cortijo Ni en el pueblo Que sea la primera Y la última noche Que sale ahí a la puerta Y no te rozabas ni nada Así con la manilla Ni nada Hombre cuando te rozabas Un poquillo Te daba Y te subías por aquí Una cosa Que tú veías la estrella Pero después Era con la mano Así un poquito Nada Solamente te rozabas Con el codo Aquello era Un latijazo Que te No habéis rozado alguna Solamente te daba Un poquito así Con el codo Que comerán los rocesos Bueno Bueno Eran buenos Ay Dios mío Lo que han cambiado la cosa Eran buenos Uy el roce no vea Como es el roce hoy El roce hoy ya Yo creo que Bueno Hablabais de boda ya Pues Al poco tiempo Ellos como Eran varones Y la madre Estaba muy delicada Quería casarse Sí, sí Había uno casado Y la madre Tenía todo el empeño En su hijo Y para conseguir dinero ¿Qué hizo él? Pues Perdón Él se fue Se apuntó Y se fue A Francia A Francia ¿Y tú Le escribías cartas? ¿Le escribí a mi madre Mi nombre? Claro Claro, yo no sabía Poner ni la oco en un canuto caña ¿Y tú le distabas la carta A tu madre O tu madre directamente Te la escribía en tu nombre? Mi madre la escribía Y te la leía luego Te la leía luego Para que tú estuvieras conmigo Y a él Pues se la escribía Los compañeros de allí Que estaban allí En Francia con ellos Ya Que vaya Que vaya noviazgo El día Claro El día que se fue Ni siquiera le pudiste dar un El día que se fue Mi padre en el rincón Y mi madre en el otro lado Nosotros dos Los dos allí De pie El uno delante El otro En la puerta En la puerta No, en mitad De la Que aquello era Cocina, comedor Y todo junto Todo Lo que había antiguamente Hoy tenemos de todo Gracias a Dios Madre mía Yo tenía una gana De darle un beso Y él me miraba Yo Nos dimos la mano Y yo me acerqué a ella Se acercó un poquillo A mí Y fue un ruzón Con la cara Nada más Y dije Ahora de que se vaya Tierra Trágame No me dijo nada Mi padre Aquel día No me dijo nada Pero yo dije Ahora de que se salga Por la puerta Verás tú La que vamos a liar Bueno, se fue No pasó nada No, aquel día No pasó nada Y Creo que lo comprendió Que Tú te Te dio algo Cuando se fue Sí Y Sin embargo Al poco tiempo En el pueblo Empezaron Sí, sí Los rumores A los seis meses Es firmo para seis meses Y a los seis meses Venía ¿Y qué decía la gente? ¿De qué eran los rumores? Pues los rumores eran de que Se había echado novia allí Que estaba saliendo con la hija del jefe ¿Y tú? Y que No, no hay de la China Y que la tenía embarazada Así de claro ¿A la chica aquella? A la hija del jefe ¿Y tú qué pensabas? Yo pues lo que decía la gente Como en aquellos entonces En el pueblo Varios chicos Que estaban fuera Se dejaron a las novias Y las dejaron tirar ¿Y no le escribiste Para preguntarle Si es la verdad? Sí, sí, claro Pero como yo no le podía escribir Y yo lo que mi madre le ponía Lo leía al otro Aquello era un lío Escríbele Ahora Como si ahora En lugar de escribir un mensaje Se lo diera a tu madre Para que lo escribiera Eso es, claro Bueno Pues entonces Bajó mi madre un día al pueblo Y en una pescadería Estaba su madre Y estaba la mía Y le dijeron Dice, mira Dice, ¿sabes que Que tu hijo tiene A la hija Dicen Pulano Que la hija del jefe La tiene embarazada A tu hijo Estaba allí mi madre Y estaba la mujer ¿Y qué hizo esa señora? La mujer le dio un mareo Como padecía del corazón Le dio un mareo Y se cayó al suelo La tuvieron que atender allí Y mi madre subió Lo mismo que una vaca Dando cabezón Mi madre subió ¿Te lo dices? Este tío se está burlando de ti Que si por aquí Que si por allí Cualquiera ¿Qué hiciste? Y yo Yo Aquello me cayó Como si me tengan ahora mismo Dos puñalas Aquello me cayó A mí Tú verás Una niña Te querías morir Claro Porque tú Estabas Enamoradilla Tú no lo vas a olvidar Yo tenía 15 años No tenía 62 Y yo he tenido siempre Un coraje Digo Este tío se va a burlar de mí ¿Y en qué quedó la cosa? Porque tú ¿Qué le dijiste? Que entonces yo ya De vez a mi madre escribí Yo ya Aprendí algo Y entonces le escribí una carta Y le dije Mira Fulano Si cuando Porque había firmado Otros 6 meses Si cuando Había firmado por otros 6 Por otros 6 meses Y no había vuelto En 6 meses no había vuelto Digo mira Fulano Si en vez de Si cuando tú Cumpla los 6 meses Que has firmado No viene Que tenga en cuenta Que lo nuestro está acabado ¿Por qué? Porque están diciendo Esto y esto Y esto y esto Y esto ¿Y qué hizo él? Y de mí no se ríe nadie Y así se lo ponía Pues nada Me escribí una carta Diciendo que eso Eran invenciones De mi madre Ah de tu madre Pues si lo estaban diciendo En el pueblo Exactamente Y entonces yo nada Carta para acá Carta para allá Carta para acá Tú esperabas entonces Que volviera Se volviera Se arreglara contigo Llegaron los 6 meses Y no vino Se acabó Y no vino Cogí los regalitos Que tenía de él Que tenía bastante Te quedaste compuesta Y sin novio Ni me dejó él Ni lo dejé yo Ya fue aquello ya Ni él No tenía nada Luego no te enteraste Si lo dejó Claro que no Es que no tenía nada Si ese hombre Era y es más Pero tú estabas muy cabreada Yo me cabreé mucho Por no hacerme caso a mí Por no venir Y encima decir Que eran invenciones De mi madre Total Que tú estabas tan enfadada Que te fijaste Casi casi Uno que quería estar Que era pretendiente De tu Que había sido De una hermana mía De una hermana tuya Sí, sí Y te tiró a ti Me tiró los tejos Y yo dije Pues bueno Mira vamos a empezar Empezamos a salir En un baile En un baile Sí, sí Y tú empezaste a salir Con él Un poco por rabia también También, sí Un poco por rabia Pero bueno Por despecho Hacia lo que te había hecho Tu novio anterior Sí ¿Y qué te dijo Al mes y medio de novios? Pues que me fuera con él Que te fuera Sin casarte Sí, sí Sin casarme Porque sus padres Habían enterado ¿Y esas prisas? Pues eso Que no Y que no Me querían Y que se iba de su casa Y que ahí se iba a Francia ¿Otra? ¿Otra a Francia? Digo Otro que se va a Francia Otro que no vuelve Otro que se va a Francia Otro que no vuelve Pero por Dios aquí Digo Ya me quedo soltera Y sin compromiso Aquí si tú quieres Hacele la polleta Tu novia le dice Que te vas a Francia Entonces Bueno pues ya Aquella noche cogí Y nos fuimos los dos O sea Él te dijo Que Que me blinqué una tapia Poco más baja que esa Para irte dice Para irme con él Y mi padre estaba durmiendo En la puerta de él contigo Si me ve Sube la tapia otra vez Corriendo como una salamanqueza A ver Si me ve mi padre Si me ve mi padre Me corta el cuello Bebe un poquito de agua Y cuéntamelo Vamos a ver Este señor Este muchacho El del baile Te dice Que se quiere arreglar contigo ya Si 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 Y que si tú no te arreglas con él Que se va a Francia Y que no vuelve más Que se va a Francia Que no vuelve ni por el pueblo Y te dijo que tú te fueras a Francia Si si No que a Francia no Nos fuimos a Jaén La primera Para fue en Jaén Que te escaparas con él Si Y tú te lo pensaste eso o no Pues como una cría que era Tenía yo 17 años Pero de otro que se me va a Francia Que no vuelve Otro que se va a Francia Y no vuelve más Y digo Entonces voy a ser yo La que va más novio Para tener en el pueblo Y me voy a quedar sin nada Y por donde bajaste Por la Por el Ahora verás Esto es para reírse A reírse ahora Porque Puse una silla Si Y me subí Me engancé arriba Al otro lado ¿Tú pusiste una silla A ver En tu dormitorio? No, no Afuera En la tapia aquella En la tapia Puse una silla Y me agarré arriba Pero espérate ¿Tú no te escapaste de tu casa? Claro Entonces tienes que Tienes que salir a la calle No, no No, no ¿Cómo se escapó de tu casa Sin salir a la calle? Estaba O mentira Por la tapia Te estoy diciendo Una tapia Pero tú vivías dentro de una casa ¿No vivías dentro de una tapia? Claro Vivíamos en la casa Vivíamos en la casa Y mis padres tenían una planada Ahora, ahora me entero Es que yo soy un poco lento Tú vivías en una casa Te saliste de tu casa Y ahora había una tapia Que había que saltarla Porque estaría cerrada la cantera Era con lindante Con la del vecino De al lado Vale Ahora, ahora Y qué Tete ya Tete ya Esto Esto Pongo yo mi silla Sí Y me agarro arriba Y Y blinqué Digo Y ahora Digo Aquí estoy Pero ¿Y ahora cómo me tiro? Porque la silla para abajo Me tiré Había un corral de conejos Uno corre para abajo Y corre para allá Digo Ay Ay Como me vea Como me vea el señor Miguel Es visto los conejos Ah, que era el vecino El vecino Tú pegaste un conejazo Pero bien dado No 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 Va por ahí una cosa Pero Pero bien dado No No, quiero yo decir Que fuera cosa tuya Que fuiste a dar Con los conejos Claro Estaban así los animalitos Los pillé despreocupados Bueno Me engancho como pude En la otra Que era un poquito más baja En la otra Que había otra Claro Había un corral Me tiré por un lado Y tuve Esto era más difícil Y que salí de la prisión De Arcavaz Pues Para que tú veas Cuando uno Se le mete una cosa aquí A ver ¿Cuántas tapias había? ¿Era una cárcel? A ver si era una cárcel No, no, no No, yo no Era una tapia No, eran dos Y luego Ah, tenías que salir De la fila de tu vecino De mi padre Salí Sartela que colindaba Con mi padre y el vecino Primero la tapia tuya Con tu vecino Y luego La otra Al campo A la calle Ya está Al campo ya Claro Y cómo era esa tapia Pues era harta Era harta Yo no sé cómo yo pude saltar por allí Lo que hace a los 15 años Y la gana de Allí te llamó Eso es lo que hace Lo que hace Subiste, trepaste de nuevo ¿Pusiste algo ahí o no? No, no Oye, no había nada Eché la poquilla ropa que llevaba Por lo alto Allá que arrancaba Lo más El retrojo alante Él donde estaba Como gato que me trepa ¿Él donde estaba? ¿Te estaba esperando Detrás de la tapia? Claro Anda que si no ve mi padre Debajo de la barriga Pero él te silbaba O te decía No, él me dijo Yo te espero aquí Tú sabes Sí Saltaste a la tapia Y te fuiste con él No, no fuimos ¿A dónde te fuiste? Pues nos fuimos Todo el camino andando Siete kilómetros Hasta llegar al pueblo andando No te lo pierdas De noche De noche Bueno ¿Y llegaste a dónde? Llegamos A Jaén Sí Y fuimos a comer A una A una fonda Que se llamaba Brigido el culo ¿Cómo? Brigido el culo Fuiste a Brigido el culo Eso Allí fuimos Tomamos un café con leche Y allí nos recuperamos un poco Y luego ya fuiste a casa de tu suegra No, no Entonces de allí Pues nos fuimos a casa de mi hermana Dolores La que nos bañaba en el barreño Y os bañaron No Nos bañaron con un buen rapapolvo ¿Qué te dijo tu hermana? Sin vergüenza Dice Que me he casado yo con 27, 28 años Me puso buena Con razón Con razón Porque eso no se debe hacer Pero bueno Bueno Ella dice que con 15 días En casa de la abuela del novio Fuiste a casa de la abuela de tu novio Ya le he visto allí la oreja del lobo Allí ya empezó A largar Él Cambió Cambió pero De la noche a la mañana ¿Qué decía? Pues me decía insultos Me insultaba Hija de... ¿Te insultaba? Sí, sí ¿Pero por qué? ¿A cuento de qué? Él le preguntaba a los amigos ¿Qué, Ramón? Eh, esta tía no sirve Esta tía no se queda ni preñada Si llevamos dos días Espérate, hombre Bueno, entonces pues... Pero claro, tú te habías escapado Y ya estabas señalando el pueblo Ya, tú verás En aquello entonces... ¿Tu familia, tus padres se enteraron? ¿Fueron a por ti? ¿Te buscaron? No, no, esto fue a los tres días o así Sí De estar en Jaén Lo de mi hermana Pues volvimos ¿Y tu madre qué te dijo? Mi madre Lo de la cuchara, ¿no? No, no, mi madre Eso fue después Ah, ¿qué te dijo? Entonces Mi padre Nos regañó Mi madre también Pero bueno, ya que lo habéis hecho Pues ahora tiras pa'lante ¿Qué van a hacer las criaturas? Y entonces pues nos fuimos a vivir A casa de mi... De su abuela, de él Materna Y allí empezó ya a injustarme Y se bebía dos vasillos de vinillo y... Y ala A alargar Tú dices que te tuviste que casar por obligación Bueno, me casé por obligación porque... Porque tú no querías... Cuando viste, cuando le viste Yo no quería ya porque, claro Pero entonces... A este señor verdaderamente el rostro te muera Ya, que yo me freno Pero claro En aquello entonces te vas con un hombre Por ejemplo, te vas con un hombre Y luego quién te va a mirar No te miras ni la rata Y tu madre fue lo que te dijo, ¿no? Me dijo a mí un día que bajó ella al pueblo Dice, niña, ¿qué te pasa? Digo, no, no me pasa nada ¿A ti te pasa algo, niña? A mí no me engañes Y yo ya, pues claro Jovencita Y le dije, mamá Digo, mira, me pasa esto Dice, pues mira, niña Dice, yo te voy a decir una cosa Yo en mi casa no quiero ni viuda Ni de separar Ni marcas Cada uno con la cuchara que escoge Que coma Y así me tiré Me casé con él Me he tirado 22 años comiendo Con la misma cuchara Que yo creo que... Que ya estaba Pausirá Qué pena, me escucharon Había 3 o 4 días que estábamos bien Hubo una irritación Te quedaste, pero te quedaste embarazada Me quedé embarazada Mi hijo mayor vino al año menos 7 días ¿Él cuántos hijos quería tener? Él quería tener 5 como su padre ¿Y cuántos tuviste? Bueno, entre abortos y no abortos tuve 9 Fueron 9, ¿no? ¿Pero cuántos vivieron? Pues viven 5 ¿Los que él quería tener? Los que él quería, sí 5 Al año menos 7 días Vaya puntería ¿Y el segundo? A los 18 meses ¿Otro chico? ¿Por qué el que quería? Niños o niñas Él quería tener 5 4 varones y la niña 4 varones y una niña Y el primero varón, el segundo varón ¿Y el tercero? El tercero también varón Hubo un aborto y era una niña Y se perdió Vaya, eso te... Ahí te dio... Ahí eso... Tela ¿Y el cuarto? También niño ¿Y el quinto? Era una niña Y me nació de tiempo Y me nació con huerta en el cuello ¿Y tú qué le dijiste con la niña? Cuando ya vino la niña Que la tuve, la conseguimos ya en Palma En Barcelona Sí Cuando fue a BEME Lo llamaba una vecina de la fábrica Ramón, mira, vente Que tu madre ya... Que tu mujer ya ha tenido la cría Vino con un loco Me besó Dándole besos a la niña Bueno, aquello Digo... Digo, ve Digo, ya tienes tu niña Digo, ahora Como tú me dejas mi otra vez preñar Te cojo la chorrina y te la corto Y se la he hecho el primer gato Que pase por la puerta Y porque me deseparé Que si no Hubiera tenido más Porque el gana no le faltaba Eh, no No le faltaban ganas El problema es que... Que me deseparé Te hablaba mal Te hablaba fatal Mal, mal, mal Muy mal Te insultaba, según tú dices Sí, sí ¿Y a ti sola o a los niños que vivían? Ah, porque piseaba por delante ¿Y de puerta para afuera? De puerta para afuera Luego tenías que salir con él Y... Y como si no pasara nada Cambiaba, ¿no? Pero después... En la calle era un sol Era un hombre muy... Era y es Bueno, ya no puede trabajar Pero ha sido un hombre muy trabajador Bueno Ha mirado una peseta Eso sí Pero luego se bebía dos vasitos de vino Y lo echaba todo a perder 22 años juntos Como el de la tele ¿Y por qué te separaste? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que... La gota que colmó? Pues estábamos una noche viendo la televisión Los nenes y yo Los tres más pequeños O los cuatro más pequeños Y vino del vas con dos copitas Y nos quitó la tele He empezado... Los nenes puso la tele Empezamos allí a discutir Y ya llegamos a las manos ¿Y eso fue ya? Y eso fue... Dijiste, hasta aquí te separas Hasta aquí hemos ya... ¿Qué edad tenías? 36 años, ¿no? Aproximadamente Sí, 36 años Cuando ya salí de casa 37 años ¿Y a los tres meses después qué pasó? Pues conocí a un señor que me lo presentó Porque yo cosía ropa, pantalones Lo que había en el taller Y me lo presentó... ¿Era separado o...? Era viudo Viudo 18 años mayor que yo Más feo que la muerte pelada ¿Entonces? ¿No te gustaba? Pobrecito, qué feo era Pobre hombre ¿Cómo era? Muy feo, muy negro Negro, chiquitillo, con un bigote Negro... Pero... Pero luego era muy buena persona ¿Se fijó en ti? Se fijó en mí Y yo... Ya salíamos y tenía yo una vecina Y de allí del pueblo ¿Para que tú veas? No, digo, para que da esperanza a los feos Que con buena labia pueden tener... También, sí, hombre, sí, sí Y siendo buena persona Claro Pues entonces íbamos... Salíamos de paseo Y yo me ponía del otro lado Yo con los nenes y mi vecina Y mi amiga con él hablando Y yo... ¿Te trataba bien? A mí sí ¿Era limpio? Y limpio era lo mismo que... Que tu padre ¿Omás? ¿Te enamoraste? Me enamoré de él ¿Mucho? He llorado mucho por él Hemos discutido Nos deseparamos dos o tres veces Durábamos 24 horas deseparados ¿Eh? Porque él me quería mucho Y yo también lo quería ¿Era cariñoso? ¿Era atento? Para mí sí Y para mis niños también Ahora de que se dio cuenta Que yo estaba enamorada Entonces la cosa ya cambió ¿Cuántos años tuvisteis, digamos, de relación? Entre relaciones Desde en su casa y yo en la mía Pues tuvimos Por lo menos 11 o 12 años ¿Y tuviste boda? Sí, nos casamos por los civis ¿Una boda como la que tú querías? Una boda como la que yo quería, no Por los civis fuimos a comer y ya está La madrina y yo y el padrino ¿Estabas ilusionada cuando te casaste? Sí Porque a él sí lo quería Más que a tu... Es que yo dije Pero ¿Para qué nos vamos a casar? Si no hace falta Y sí, sí Que si a mí me pasa algo A ti te queda tu paguita Y que no te quedes desamparada Y como es Pero dices ¿Qué pasó en la convivencia? ¿Qué pasó con tu chico? Pues entonces Cuando ya nos casamos Ya se vino a casa Y a los tres o cuatro días Nos duró una semana Claro, los niños Uno con 20 años Tú tenías 36 Y él 18 más que tú Sí Sí, sí 54 años Cuando yo lo conocía Tenía 55 años O sea, al tiempo de casar O sea, cuando era mayor Sí, sí ¿Y le molestaba qué? Pues que los niños ponían la tele Ponían la música Mi David, el pequeño de los varones Que le gustan los timbales Y tocaba y... ¿Le molestaba el ruido? Eso ¿Y él no tenía hijos? Él tenía dos hijas Pero ya las tenía casadas Y ya llevaba él 18 años solo Y le gustaba mucho la independencia ¿Y qué hacía? ¿Se iba? Pues entonces Ya estoy con los nervios Se fue Dice, no, mira Dice Esperanza Dice, yo me voy a ir a casa Vendré Vengo el jueves Vengo el fin de semana Y estoy aquí Y digo, bueno ¿Se iba los fines de semana? Sí, no Dice Yo me voy Porque yo esto no lo aguanto Porque tu hijo hace mucho ruido Yo esto no lo aguanto Entonces pues Digo, bueno Como yo trabajaba Digo, pues tampoco Que hace el hombre aquí solo Dos días Los niños se iban al colegio Y yo me iba a trabajar Por la mañana Porque... O sea, que él lo tenía solo Para verlo... Eso es Un par de días en semana Eso es Y ese plan no te gustó Quería él Claro Yo digo, pero bueno ¿Esto qué plan es? Este hombre viene el jueves Este hombre viene el sábado Viene el domingo Digo, no, no ¿Te decepcionó? En aquel momento sí Y entonces le dije Viene un día Digo, mira Digo, mira Manolo Esto lo vamos a aclarar ahora Pero bien aclarado Sí Digo, mira Esto así a mí No me va Si tú te has casado Es para estar conmigo Y yo contigo Yo no te he engañado Tú sabes que yo tenía mis hijos No te lo he negado nunca Tú ya lo sabías Si tú quieres una mujer Para cuando a ti te dé la gana ¿Y el qué hizo? Conmigo no Así es que si tú no piensas de otra manera Coges las escaleras Y para abajo Y no vengas más Porque no te abro ni la puerta ¿Y qué pasó? Pues que se fue Se fue para abajo ¿Y te quedaste sola? Y se metió en lo de enfrente Que vivía la madrina Se fueron al bar Se tomaron sus cervecitas Y aquella misma noche Se acostó con la madrina Así pasó ¿Y cómo te enteraste tú de eso? ¿Su misma hija me lo dijo? ¿Qué le parece? El plan Pues vaya tela Bueno Él murió, ¿no? Él murió, sí Hace seis años Que murió Y desde entonces ¿Cuántos años llevas sola, Esperanza? Pues llevo ya una pila de tiempo Seis años, ¿no? He intentado de rehacer mi vida Pero no ¿Y tú vienes buscando cariño? ¿Vienes buscando una persona? Seis años llevo viuda Pero llevo más tiempo sin... Claro Claro Claro, verdad Hace seis años que murió En julio ¿Cómo es el hombre que quieras Tener a tu lado? Pues yo busco un hombre Si puede ser Y si no, ninguno Lo tienes claro, ¿no? Lo tengo bien claro, sí Gracias Marta, está hablando bien, ¿eh? Está hablando clarito, clarito, clarito Yo quiero un hombre A ver Que sea cariñoso Sí Que no beba Sí Que no fume Porque yo, de tantos fumadores Como he tenido Tengo la garganta hecha por vos Porque tú no fumas Yo no fumo No fumo en mi vida Ni he fumado en mi vida ¿Para qué? Dí que sí Eso es Y bueno Y que cuando yo me acerque a él Sí Que me pueda abrazar a él Que no huela a cabra Y que no Y que por otro lado Sí Cuando yo me acerque a él ¿Cómo es un hombre que huele a cabra? Que no se lava mucho Ah, vale Ahora lo pillo Ya, ya Y que cuando yo me acerque a él Sí Y le dé un abrazo Que sea correspondida Yo Porque yo cuando un hombre me ha abrazado Gracias Y yo Y he sentido algo por él He sentido Le he correspondido En todos los sentidos No quiero un hombre que esté espalillado ¿Cómo? Que no quiero un hombre que esté espalillado Espalillado Quiero un hombre Le vine espalillado Hoy me duele aquí Ah Ahora me se ha metido aquí el dolor Ahora me se ha metido aquí Ahora aquí Ay, ahora lo tengo aquí el dolor Tú quieres un hombre fuerte Un hombre que me haga la vida más alegre Que yo estoy ya medio muerta Y no me quiero morir tan pronto Tú eres una mujer activa en todos los sentidos Activa Activa En todos los sentidos En trabajo En todo ¿Qué ha pasado? ¿A suena el teléfono? Yo no sé Vamos a ver ¿Ya estamos? Si reúne las condiciones Ya estamos Buenas tardes, caballero Buenas tardes Hola ¿Con quién hablamos? Pues con Salvador Salvador Muy bien, Salvador Ya viene a salvarme a mí Ya viene a salvarme a ella, viste Pregúntale, pregúntale, Esperanza Hola, buenas tardes, Salvador Buenas tardes, Esperanza Bueno, ¿qué te ha gustado de mí? Pues me ha gustado tu físico Me ha gustado tu cara Que eres preciosa Y tu físico en total, totalmente Gracias Salvador Sí, dígame Tú no te quieres ir a Francia, ¿verdad? Porque aquí todo el que se va a Francia Está perdido Está perdido conmigo Bueno, a ver ¿Cuál es tu estado civil? Mi estado civil es viudo Llevo 6 años viudo y 2 meses Bien ¿Y tienes hijos? Tengo 2 hijos Una hembra y un varón ¿Viven contigo? Viven solo Bueno, yo vivo solo en casa Yo vivo solo Vale ¿Vicios no queremos? Vicios Yo no tengo ninguno Ni bebo Ni fumo Hombre, si hay que tomar una copita un día Una copita de vez en cuando Los vasitos Yo me tomo Antes de comer Me tomo a lo mejor una cerveza O un vasito o dos de vino Bueno, a mí también me gusta Te acompañaría yo La edad no la sabemos ¿Qué edad tiene? De edad tengo 64 años Bien Qué mal le preguntamos a este señor Hombre, que tú querías que una persona activa ¿Estás activo? Yo estoy completamente activo No me duelen los huesos No me duelen... ¿Estás espalillado? ¿Espalillado? No quiero No, no Yo me ando todos los días 12 kilómetros Uy Me voy a tener que poner las pilas, pues Bueno, hombre, entonces ¿Estás activo? Sí, sí ¿Eres un hombre activo? Soy un hombre activo Soy cariñoso Y así me gusta Yo que quiero dar yo Quiero que me den a mí también Soy una persona muy cariñosa Sentimental Así me gusta Y formal Y muy formal, por supuesto Eso Los engaños y los embustes y todo eso Que queda atrás Una cosa A cabra no olemos, ¿no? No, no Yo me lago todos los días Por la mañana Me ducho Y por las tardes cuando vengo de andar Me ducho otra vez Pues suerte Salvador Esperanza Vais a hablar Y a ver qué pasa Porque seguro que tenéis mucho que contaros Enhorabuena Esperanza, gracias Gracias Suerte Gracias 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 Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Estupendamente Vienes de Baza De Baza De la gran ciudad de Baza Preciosa ciudad Cacamorra La muy leal La muy leal Ciudad de Baza ¿Cuántos años tiene, Eusebio? 88 88 Son míos, eh Todos tuyos, ¿no? Pues muy bien Muy bien ¿De salud bien? Estupendemente ¿Viudo? Viudo ¿Desde hace? Pues un año y tres meses aproximadamente ¿Tienes hijos? No Tu mujer te dejó Un vacío muy grande Hombre Pero muy grande Que cada día crece más Primero porque estabas enamorado de ella Porque la querían mucho Porque si es como el Lo que hemos hablado al principio Y ve yo Ese estudio que decía Que a partir De cierta edad Es cuando mejor se vive el matrimonio Que se pierda eso Es lo mejor en la vida Un palo muy grande Y no teniendo hijos Pues la soledad Se nota mal Nos dice él, ¿no? Bueno, ahora pues muy triste Vamos, triste La soledad es que es mala De todas maneras Pero en fin de día Te lo pasas bien Para arriba abajo Te haces tus cosas Tus compras Te haces De a comer Que me hago Yo de a comer para mí Como Juan Palomo Yo me lo hice Y yo me lo como Yo me lo como ¿Guisas bien, Eusebio? ¿Guisas bien? Bien ¿Qué es lo que mejor se te da? Me se da Lo hago todo bien Todo Esto me gusta ¿Te haces tus Tus pucheros? Sí, sí, sí Mis macarrones Mi potaje Mis cosas así A la plancha Estas las cosas Oye, muy fácil guisar Cuando tú no tienes Puedes pillar a la plancha Lo que sea Te lo pones Y ya está De día Pero luego llega la noche La noche es la triste Y gracias a vosotros La tele Por lo menos Lo distrae un poco ¿Estás viendo la tele? ¿Te pasa mucho rato Viendo la tele? Pues sí Tres horas Porque te cuesta Tan pronto Me acuesto A las 12 Ya 11 a las 12 Y tú tienes un amigo Que se llama Antonio El apretado ¿El apretado? El apretado Y pues Ahí está Hola Antonio ¿Por qué eres apretado Antonio? ¿Eh? Porque eres apretado Que eres Tú eres el que ha convencido A Eusebio Que venga Porque mi padre Se tiró 30 peos Y 30 perras gordas Que le dieron Es que no me he enterado ¿Que tu padre qué? Se tiró 30 peos Y le dieron 30 perras gordas De las que había antes ¿Y por eso eres apretado? Porque le decían Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Te apretaba Para ti ¿Cómo se puede? Un detrás de otro ¿Eso cómo es? ¿Eh? ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? Físicamente eso Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp que tú, Antonio, le has convencido a él para que esté aquí, ¿no? Porque lo conozco de toda la vida y estaba muy triste y yo como me había ido tan re bien con la vez que estaba aquí Sí Pues le he aconsejado, digo, Eusebio, no seas tonto y llama Porque la señora que está a tu lado es milagro, ¿verdad? Sí ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo la conociste? ¿Cómo la conociste? Veniendo aquí a Provenida Esta hace tres veces que vengo Si le hagan bono Me ha metido una rebaja Y si a vosotros os ha ido bien a Eusebio también le puede venir bien Por eso le he dicho que viniera porque él es muy bueno y muy dulce porque ha sido turronero Ha sido turronero Y encima baila muy bien Y encima pues baila también muy bien Y se lo merece, ¿no, Antonio? Y tiene una señora que se... Bueno A vosotros os va bien, ¿no? Sí Gracias a Dios, sí Estupendo ¿Y qué consejo le queréis dar aquí a Eusebio? Para que hoy saque lo mejor de sí mismo y lo estén viendo en casa y alguna señora quiera estar con él ¿Qué consejo le dais? Pues ya tú Que vengan aquí y que no sean tontos Que vengan que aquí consiguen... No, pero a él, a él A él, a él, a él ahora para que esté bien ¿Qué consejo le da? ¿A él? Sí Pues que encuentre una pareja buena en condiciones que trabaje bien Está muy triste, ¿no? Que trabaje ¿Qué puede dar? Que le quite la tristeza, ¿no? A ver, que le quite la tristeza que tiene Muy bien Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad Que sea bailadora Es bueno Es bueno, ¿no? Es como el pan Muy bien Pues eso no es... Pienso que es la mejor manera de... Gracias, Antonio De definir aquí a... A nuestro amigo Eusebio Que está aquí con nosotros Que nos va a contar su vida Cómo fue Qué quiere hacer Y lo que tiene por delante A pesar de su edad Es muchas ganas de vivir ¿Verdad? Eso por supuesto Pues venga, después de la publicidad No tardamos nada en menos Hasta ahora Bueno, vamos a continuar enseguida Enseguida escuchamos la historia de Eusebio Que está aquí con nosotros Cómo empezó todo Pero antes, como siempre Tenemos que saludar Y escuchar sobre todo A este grande de los grandes José Manuel El Mani ¡Olé! 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 ¡Olé, Anita! ¡Olé! ¡Olé! Cuando voy por altas mares, con mi barco navegando, cuando voy peor altas mares, pienso en ti, pienso en mi mare, y sin peligro me hablo, que pienso en la vida en el carmen. A pintar, que vengan todos los pintores, que vengan todos a pintar, la luz y la alegría, y la belleza especial, que tiene mi Andalucía. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Despacito y buena letra, eh! ¡Gracias, Rafael! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Por cierto, qué buen pan habéis traído, ¿eh? Qué buen pan, y qué buenos alfajores, y qué buenos mantecaos habéis traído, ¿no? Me he comido un alfajor, no debía. Pero me he comido uno, ahora va directamente aquí a... ¿Eso que es un lagarto? Pero ¿esto cómo se come? ¿A pellizco cómo se come? ¡A bocado! ¿A bocado? ¿Cómo lo vas a comer? ¡Con manteca colorada! Que te ataca el lagarto, con manteca colorada, ¿no? Muchas gracias, Villa Martín, gracias, muchas gracias. Bueno, Eusebio, ¿cómo llevas tú 88 años? Bien, ¿no, Manuel? Bien, ¿de salud bien? ¿Caminas? ¿Haces ejercicio? Todos los días unos 7 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros, 20 kilómetros. ¡Qué bien, ¿no? Estupendo. Eso es bueno para... El día que no ando, estoy a gusto. Claro. Y dice él que no hace caso a lo que dicen en el parque sobre las personas de su edad, que es lo que dicen las personas de tu edad. ¡Uy! No, pero hay algunas de mí, ahí están todos los de las pichas caídas. ¿Cómo dice que le llaman a las personas de tu edad? Las pichas caídas. No puedo... ¿En el banco dónde se está? Me lo siento, pero van a... Y ahí están. Lo peor es que no sé si tenemos razón, ¿no? Razón no tiene, ¿no? Vaya, hombre. Bueno, nació en la muy noble... Y leal ciudad de Baza. Y leal ciudad de Baza. ¿Eso lo decía así? Eso lo decía cuando Isabel la Católica... Está en el... Y leal ciudad de Baza, entonces era... Una vez para llegar al balcón, al ayuntamiento, para cualquier cosa, pues se estaba llegando con la muy noble y leal ciudad de Baza. Ciudad de Baza. Y además, de verdad. Claro que sí. Es un pueblo muy bueno. Oye, ¿y dice tu amigo el apretado que eras turronero? Hasta la fecha, sí. ¿Y tu familia? Pues obviamente dentro de un día tengo que hacer un poco para los amigos que nos juntamos ahí que le hagan un poco. Haces turrón en tu casa, pero tu familia, tus padres... Sí, eso viene de tradición. ¿Tu padre era turronero? Y mi abuela, que era la primera. ¡Pen! ¿Cuántos hermanos fuisteis? ¡Uy, un montón! Bueno, un montón fue un poco, es más de un montón, once. Once, hermano. ¿Y vivieron todos? No, fueron moviendo en aquellos tiempos de la beringite, que se vean estas cosas, que se vean estas cosas, no había tanta filicilina ni nada de eso como ahora. Y quedamos, muy graciosos, quedamos la mayor del once y el menor, que soy yo del once. ¿La mayor y el menor? ¿Que eres tú? ¿Qué soy yo? O sea, ¿qué edad tenía tu hermana? Mi hermano tenía cuando yo nací... ¿Cuántos años más que tú? Pues 21 y pico, casi 22 años más que yo. O sea, que ha sido como una madre, Pati. Como una madre, ¿eh? Mis padres salían a sus fiestas, a sus cosas, mi hermana es la que cuidaba de mí, era... Y, claro, se casaría siendo tú un niño, ¿no? Claro, no. En realidad, cuando se casó mi hermana, tendría yo los cuatro o cinco años. ¿Y tú, cuando ella se casó, qué decías? Hombre, para mí es como era con mi madre, cuando salió, que él lampó a la iglesia, pues yo salí corriendo detrás, que me quería ir con ellos. Claro. ¿Te daba pena que se fuera de tu casa? Claro, yo detrás de ella. ¿Al colegio fuiste? Pues con un par de años. Hasta los 12, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Ya, ya, ya. ¿Y te acuerdas algo de la guerra? Sí, de la guerra me acuerdo, sí. Cuando me acuerdo cuando te hace mi hermana, que tenía los cuatro o cinco niños, pues de la guerra más, que había pasado unos años más. ¿Cómo fue eso en vuestra casa? ¿Cómo repercutió? En mi casa había ir. No pasamos falta ninguna, no eso, ¿no? Porque mis padres todavía salían a ellos sus... Ya en la guerra ya se quitaron las fiestas, pues todavía no había falta. Claro. Unos pilló la parte aquella de... Como decían de los rojos, pues entonces no había falta. No había fiestas, ni San Pedro, ni San Antonio, ni San Juan, ni nada de eso. De otras tierras que tenía también mi padre, sí, pues vivía de eso y lo pasamos. ¿Tu padre murió? Era bien. ¿Tu padre murió cuando tú tenías cuatro años? Con unos catorce años, aproximadamente. ¿Y de qué murió, se vio? Pues lo que murió antes, los mayores, así, era una pulmonía mal pura, y eran los bronquios y ya aquellos se iban. ¿Sabes? No había entonces penicilina, ni nada de eso, entonces... Bueno, y no había tampoco mucho dinero ni para el médico o para la medicina. Entonces no había seguridad social. Vosotros tampoco erais pudientes, turroneros... No, pues vivís la vida, había gusto, en aquella fecha, pues... Era todo más lento, era más... Pero en fin, que sí, vivían. Eusebio entró como aprendiz en un taller de cerámica. Exactamente. Era muy bonito aquello. Me gusta cuando lo veo, sale en televisión algo trabajando en la cerámica, haciendo a mano, manualmente. Es bonito, que es que es un trabajo... Y claro, le das poco a poco... Ahora ya era motor... No era motor, también era motor. Entonces no, claro. Le daba, entonces tú ibas trabajando el barro, lo ponía, lo labraba, entonces con los dos lo iba mordeando, tirando, entonces lo iba subiendo. Entonces aprendí yo a hacer un... Lo primero que me puse el maestro a hacer la alcancía, ¿sabes lo que es una alcancía? Sí, claro. ¿Una hucha, una alcancía? Una hucha. Cojo yo mi pegote de barro, lo pongo, voy a mordearlo, venga a mordearlo. A veces me se rompía, porque volvía a hacerlo otra vez, hasta que pude cerrarlo. Pero hice la rajilla, pero no cojo ya ni una pesetilla. Pues menudo alcancía, ¿no? A Eusebio le gustaba mucho... Bueno, a Eusebio le gustaban mucho los guateques, las fiestecillas, ¿no? Fiestas. ¿Qué hacías? ¿Qué fiestas hacías? Bueno, ya posterior a esto ya me hace salir de la cerámica, ya me puse a trabajar, a hacer ladrillos, a hacer la teja y todo eso, que te trabaja en eso. ¿Y en las fiestas, cómo las celebrabas y en tu juventud las fiestas, Eusebio? Más divertido que ahora. ¿Cómo era? ¿Una guitarra, una bandurria? Una guitarra y una bandurria, que había estado mucho... Le gustaba la música y había mucho mucho que se dedicaba. No dedicaste como negocio, sino por gusto, juntando con los amigos... ¿Y qué bebías y qué comías? ¿Qué bebías y qué comías? Media roba, octavo, tres litros de vino y ocho de agua. Azúcar y unas manzanas y esas cosas. Cuelva. ¿Cómo le llama? Cuelva. ¿Cuelva? Cuelva. Que es parecida al tinto de verano. ¿La cuerva? Cuelva. Y la estufa, unas florecillas, que decimos de maíz. Unos garbancillos, unas patatillas. Unos garbanzos tostados. Eso era para los apareahualos que habíamos formado la fiesta. Los que venían de afuera, pues ya si eran muy amigos, entonces se les invitaba. ¿Y las muchachas, Eusebio? Las muchachas. Las muchachas, bien. Pues como siempre, las mujeres como... Es la misma. Es igual. Con ganas de bailar y con ganas de bailar. Pero antes eran con sus madres. Bueno, eso era... Mayormente las pedanías que íbamos de fiesta. Primero hacían los bailes en un salón 7 a 10, entonces las comadres, como decían las comadres, con sus sillas, sentadas, torres de dos, para vigilar. ¿Cómo es el dicho del pueblo que se ve fía? ¿La mozuela? Para cazarla hay que menearla. ¿Cómo se menean las mozuelas? Pues llevarla a los bailes, a hacer los bailes, para que las niñas vayan y las vean, para que las vean los que vamos. Y de ahí sale el ojo que no veo la suya y ahí va. Las mozuelas, para casarlas hay que menearlas. Bueno, ¿tú querías novia o no querías novia? Novia he querido siempre, y amigas más, tú también. Además, amigas pegadas a novia. Pero, sí. Pero tú te llevaste de la mili, ¿no? Sí, por hijo de viuda. Por hijo de viuda, huérfano de padre. Y con 23 años abriste tu negocio. ¿De qué? Pues del turrón, hacer el turrón, venderlo. Y de primera era todo eso, pero nosotros después ya se puso la vida más moderna y mandábamos a pedir de fábrica, de picón, de fijón, de todo. Y en esos años... Pero lo principal es lo que nosotros hacíamos. En el año 49-50, una época muy difícil, estuviste a punto de morir. ¿Por qué? Pues ese susto no me ha salido en mucho tiempo. Porque estábamos en una pedería de galera, se llama la alquería, que se han hicido las fiestas. Sí, pues llamamos el otro día y nuestra noche, el otro día pues salía el coche de línea que estaba muy cerquita. Pero se me olvidó el calburo. ¿Sabes lo que es un calburo? ¿Para luz? El calburo para luz. Entonces nos alumbrábamos con el calburo en el puerto rico. Y me vuelvo corriendo a la posada de la mota y lo cojo. Salgo para afuera y estaba el teniente de la guardia civil y el asistente, montaba a caballo, ¿sabes? La carrera. Me hace el acto. A mí no entraba la carretera. La documentación. Y si me llevaba el calburo y las manos alzadas, pues hago así, saco la cartera. Y al final me se cae una boquilla nueva del calburo que llevaba yo. Y una boquilla del calburo y bajo una bala de una pistola. Mira, al caer que retumbó en el suelo. Le llegan un tirano al caballo. Y me encañoran. Yo me quedé. ¿Qué se pasó? Pues para el maíz que vivimos. Pues yo ya, gracias al teniente, que es el quieto, quieto, que es la boquilla del calburo. Entonces la cogió. Y que efectivamente esto es como una bala. En esa época no se robaban. En esa época antes mataban primero y luego preguntaban. Entonces, una cosa así. Y ya pues ya vio... Con 25 años conoció su gran amor. ¿Quién era? Pues mi mujer. ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo era? Pues muy bonita. Y yo la había visto de antes. Ahí tenemos con el bigotito propio de la época que se llevaba... Exactamente. En aquellos años... Aquí me recuerda a alguien, no sé qué. El bigotito típico, mira. Y esa es mi mujer. Y esa es tu mujer. Ocho años más joven que tú, ¿verdad, Eusebio? Es que hace un poco que se fue y por eso se emociona Eusebio. Es verdad. ¿Y cómo la conquistaste, amigo? Pues un chico para acercarme a ella. Bebe un poquito de agua. Y lo corriente. Yo andaba andando en la plaza. Un amigo y yo andando. Y ellos que venían con su prima y su novio. Al llegar, me di mi media vuelta, me acerqué a ella. El otro se vio solo. Y ya pues tardía. Fuimos al cine, pues ya hablando, charlando, charlando. Fuimos a su casa. Y ya pues tardía. Y en un baile, ¿le diste un beso quizás o no? Bueno, besos le daba a todos los que podían. Hombre, pero el primero, ¿tú te acuerdas del primero? Pues no sé si sería que el mismo día que la pretendí. No me acuerdo bien, pero tiras por ahí, por ahí. Tú le dijiste que si bailaba, ¿no? Quizás en el baile, ¿no? Sí, no sé, allí entonces en aquella época bailaba todas las muchachas. Pero con las madres delante. Claro. Y los brazos así, ¿no? Bueno, eso ya cada uno hacía según se daba o se podía. Arrimarse poco, ¿no? Pues a base de lo que podía. ¿De paseo? Por ejemplo, pasear a lo que llaman por el parque, los que tenía. ¿La carabina? La carabina siempre le ponía el seguro, por si acaso. ¿Quién iba de carabina? No he tenido la gracia de llevar a mis suegros de carabina, ¿no? Ah, bueno. No, no, no han sido... Yo creo que tampoco hemos salido nosotros mucho... Pero una vez, dicen, una noche, tu suegra os esperó con el rabo alzado. Bueno, sí, es que aquella noche, pues, entonces... Íbamos al cine, que había la sesión de tarde, y la sesión de noche. Pues fuimos a la sesión de tarde. Y claro, aquellas fechas que no eran... Entonces la luz se iba muy continua, de momento se ha ido la luz. El caso de los muertos fuera de hoy, pues bueno, se prolongó hasta... Hasta las 10 o por ahí. Y llegaste ahí tarde. Y claro, esperando ya un tiempo imprudente de que fuéramos solos. Los octavos, era como una vuelta fuera del pueblo, muy cerquita, pero... ¿Y cuando llegó a su casa, tu novia, entonces...? Pues sí, le echó una regañina y se ve que le dio una palgatazo o algo así. Yo le dije fuera de la puerta o algo, o ir a... Y luego me lo contó ella, ¿sí? ¿Los noviajos de hoy en día no tienen a que ver, Eusebio? No, y no cambia nada. ¿Tú lo de hoy cómo lo ves? Pues yo lo veo... Si lo ves bajo un punto de vista, que en nuestra época fue una y esta es otra. Ya. Pues cada uno movió la nuestra, y ellos la viven a su manera. ¿Tú fuiste un novio ejemplar? Bueno, pues sí, yo lo reconozco, pues sí. Fuiste aceptado, llegó el día de tu boda, y llegaste cansado a tu boda. Hombre, cansado no es que fuera cansado. Ya he trabajado el día antes bastante, hasta las 10 o 11 de la noche. Haciendo el día de mi boda, que lo tuve que hacer yo porque el compañero... ¿Todo el día haciendo pasteles? Todo el día. Claro. Tú era el turronero... Y pastelero también. Y pastelero, toda la noche haciendo pasteles. No, el día. El día y partes de la noche. Claro. Hasta las 10 o 13 que terminé. Que los que podían haberme ayudado y eso, pues tenían otros compromisos de boda... Pero, Eusebio, el mejor pastel... El mejor pastel fue ella. Nada, ¿verdad? Que te sabría gloria, ¿verdad? Esa noche, la noche de boda fue muy bonita. Ah, es bonita. Yo creo que como todo el mundo, creo. Creo, ¿yo? Claro. Sí. Le ha contado a mis compañeros que no se quitó el camisón, que es lo que les pasó. No, entonces es que para desnudarse me costaba trabajo. Nada, me costó trabajo y no, no. Los primeros años, muy felices, ¿no? Felices. Bueno, hasta el final, hemos sido felices toda nuestra vida. Claro, pero ese estreno de la vida, del matrimonio, ¿verdad? Hemos ido juntos a nuestro trabajo, a todos sitios, a comprar, a todos. No hemos separado, nada. ¿Y los hijos, Eusebio? Pues nada, no hemos tenido. ¿No llegaban? Porque no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. A lo mejor tenía unos jarates, como dicen las mujeres, de sí. Y entonces dicen, no, pues vamos a ir a Granada. Ya, los cuantos años viendo que no, pues vamos a Granada de un especialista. ¿Puiste ir al médico? Fuimos al médico, y me dijeron que había que operarla y quitarle todo lo que tenía, porque estaba en peligro. Tenía un tumor. Anda. ¿Y cómo? Y se lo hicieron, ¿no? Sí, ya se lo hicieron todo, ya. ¿Y ya se quedó que no podía tener hijos? No podía tener hijos. Oye, lo sintió mucho, yo también, pero ella más todavía. Yo también, pero ella más. Tú te veías de padre, ¿verdad? Sí. Claro. Y ella de madre, ¿no? Aquello fue un palo, ¿no? No te preocupes, que la vida nos ha terminado. Tuviste que asimilar aquella situación, la de no poder ser padres, y pensasteis en... Es duro, es duro eso. ¿Sí? Es duro de querer y no... Y pensasteis en adoptar. Pensamos en adoptar, y me lo quitaron de la cabeza precisamente un médico muy amigo nuestro de la familia. ¿En aquellos años, claro? En aquellos años, que me dicen, no seas tonto, soy bien. Si tú quieras tener una familia o lo que sea, ayúdale lo que puedas. Incluso como el que quiere, como criarlo, ayudarle. Y me preguntame esta, es lo que luego te puede pesar. Oye, yo que yo cogí aquella palabra... ¿Y se te quedó? Sí, se me quedó. Y mira, hemos sido felices en nuestra vida porque no hemos querido y caro príncipe... Por eso te iba a preguntar, Eusebio, ¿el hecho de no ser padres os unió más, os separó? Yo creo que nos unió más. Yo creo que nos unió más. ¿Habéis peleado alguna vez? No. ¿Nunca? Hemos tenido, hemos hablado, hemos discutido aquellas cosas que vamos a hacer, de nuestro negocio, lo que sea. Hemos hecho el pollo en contra de lo que puede suceder y de aquello. Y hemos tenido... A lo mejor me he irritado yo o se ha irritado ella. Nada más. Pero nunca una palabra mal. Nada más. Al salir de la voz es la vida. Ella, además, era muy dulce también, ¿no? Una mujer muy buena. No se podía discutir con ella. Me he pasado como un dicho, vamos, que lo contaban por eso, un hombre que quería pegarle a su mujer a la fuerza. O sea, que tenía ganas de verle dar un... Y ya había motivos, que es que ya no hacía motivos. No se vergüenza. Y se lo cuenta el amigo, dice, mira, tengo ganas de darle un trotazo a mi mujer. Y dice, no puedo dárselo porque no me hace motivos. Y dice, pues mira, esta noche va, esta tarde cuando va, va, coja el burro y le va a ganar a entrar a la cuadra de culo, para atrás. Y después, ¿no es esto? La llama. Y dice, ven allá. Y voy a matar al burro así. Y no te preocupes, pues yo te ayudo. Yo los tiro de rabo. Hostia. Hostia, que no he podido tragarle de aquella manera. A ver. En serio. Eso... Eso está tan lejos de lo que se espera. Las personas no son de nadie. Nadie es de nadie. Nadie es de nadie. Y en tu caso, tú lo que hacías era compartir un amor muy grande con tu mujer. Nunca has tenido una palabra más alta que otra. No, no. Y siempre has estado muy enamorado de ella. Si hemos tenido cualquier cosilla, le hemos hablado, mira esto, aquello, pues aquí no está bien o por allí no está más. La vida os ha premiado también con muchos años juntos, ¿no? Pues 55 años. Más tres de novio. Y después de jubilados, ¿qué hicisteis? Ya vivir la vida. Eso está bien. Y me alegro mucho porque le hice a ella disfrutar un poco. Dice, hace cuatro años tu mujer empezó a tener despiste. ¿Tú cómo te diste cuenta de eso? Pues el primero, algún despiste de que se le olvidaba una cosa, le montaba el traje y lo hacía al revés. Y yo, esto parece que no va bien. Hasta que un día, pues, me fui yo, pasa mis cosas y vuelve por la hora de la comida. Y te dejaba por la olla puesta, ¿no? Cuando, vamos a comer, vamos a comer. Tapas la olla, te va más que un ajo, la cebolla y el agua solamente. Digo, pero ¿qué ha quitado hoy? Y va, mía, mía, se abraza ni se rellena. Y ahí fue. ¿Ella en algún momento dejó de reconocerte a ti? No, mía, no, jamás. A la gente ya el nombre se le olvidaba. Se olvidaba de todo el mundo, menos de ti. Y cuando tú no estabas... Sí, eso saltaba a las tapias, saltaba buscándome. Claro. Y eso me escapó cuando teníamos la asistenta, la beneficencia, esto de... Sí. Tenía tres horas y media que tenía, todos los días. El resto era para mí. Sí, tú tenías... Para cambiar el pañal y para hacerlo todo. Un cuidador, un cuidador. Un cuidador. Y ella, hasta que a ti no te veía... No estaba tranquila. No estaba tranquila. Aquello se complicó, además, con una patrícula. Yo me cogí a la mano. Bueno, venga. Está muy reciente y es normal, Eusebio. Eusebio está aquí hoy porque no quiere estar solo. La soledad es tremenda de noche. Su amigo le ha ayudado. Su amigo del alma que está aquí y que ha encontrado la felicidad al lado de esta señora, Margarita. Y la ha animado, ¿eh? Para que él venga hoy aquí y se encuentre bien. Quiero pasar rápidamente por esto. Ella tuvo una pancreatitis, falleció. Pero, tú te quedaste vacío completamente. Te querías... No querías seguir viviendo, vamos. Te querías morir, ¿no? Porque es tremendo un poco... No, tanto un beso, no, pero mucha tristeza. Mucha tristeza. Y ahora has decidido plantarle cara a la soledad. Sí, es que hay que coger... En Rajoy, coger el toro por los cuernos. Y hay que lavesarse. Si no, te coge el toro a ti, Eusebio. Yo no te coge el toro a mí. Tienes 88 años. Y tienes fuerza. Sí, eso sí. Yo blanco por donde sea. Tú consideras más joven, ¿verdad? Sí, yo no te quiero, pero joven. Y tan joven, sí. Ea, pues ahí está el teléfono. Quiere una mujer que esté ágil. Que esté ágil. De 70 a 85 años. Que viva cerca de Baza, si es posible. Sí, que sea comprensiva. Bueno. Vamos a ver quién es el que está, o la que está al otro lado del teléfono. Vamos a ver. Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? María. 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 ¿Y qué edad tiene María? 70. Uy, muy joven. ¿70 años? Sí. Muy bien. ¿Cuál es su estado civil? Viuda. Muy bien, María. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Hola, Eusebio, ¿qué tal? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Mira que estaba aquí mirando la tele como cada tarde. Y la verdad es que me he decidido a llamar porque hay muchas cosas que me han gustado de ti, la verdad. ¿De dónde eres? De Baeza. ¿De Baeza? Sí. Es parecido a Baza, ¿no? Pues sí. A veces me han mandado a mí cosas que me han dado a pedir y me han transportado a Baeza. ¿Y tú estarías dispuesta a ir a Baeza, a quitarle una E? Sí, sí, sí. Yo sí, yo sí. Yo vivo completamente sola, aunque tengo dos hijos, pero que ellos viven en sus casas. Y yo no me importaría porque yo vivo completamente sola y lo que quiero también es acabar con mi soledad y no me importaría. Y no tengo ningún problema por irme donde haga falta, siempre y cuando, pues, en fin, estemos de acuerdo los dos, ¿no? ¿Y quién es? Te voy a saber una pregunta. Sí, dime, dime, Eusebio. O sea, ¿ha oído los años que yo tengo? Sí, 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 sí. Yo creo que hay una diferencia demasiado grande, ¿no? Pues sí. Pero yo siempre me han gustado, a ver, creo que ya he tenido mucho, he tenido mi marido, pero que siempre me han gustado los hombres mayores que yo. Porque yo siempre digo que la persona que más he querido en este mundo era mucho mayor que yo, que era mi padre, ¿no? Y no sé, siempre me han gustado mayor que yo, que eso no hay ningún problema. Y tienes, a nadie la malgonduce, que es joven, pero está bien, claro, hay una variación. Y tienes nietos. Sí, sí, tengo nietos, sí. Sí. Bueno. Bueno, eso gasta, pues muy bien, yo me alegro que me haya llevado hoy. ¿Y eres cariñosa? Bastante, bastante, bastante. Y estás ágil como él. También, también. Sí. Me gusta ir a andar, me gusta cocinar, sobre todo cocinar me gusta mucho. No, mi, usted me quitaría a mí ya el trabajo, me vas a hacer la competencia. Sí, te voy a quitar el trabajo, te voy a poner el paro, ¿no? Tú le haces los pucheros y él te hace el turrón. Vaya, vaya, eso me ha gustado mucho también, que sepa hacer turrones, que sepa manejarse en la cocina y todo eso. Muy bien. Bueno, pues nada, ya tendría oportunidad de hablar, Eusebio. Eso es. Pues ya está, pues muchas gracias por llamar. Venga, de nada, Eusebio, que ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos y ya está. Muy bien. Hablando se entiende la gente. Pues claro, claro. Gracias por llamar, María. Eusebio, mucha suerte. Bueno, dos historias maravillosas y una más que contar, pero que puede estar a punto de empezar. Delia, ¿cómo estás? Pues bien, un poquillo nerviosa, como siempre me pasa. Bueno, no estés nerviosa, porque después de 30 años viuda y una vida dedicada a tu hijo, hoy tienes tu primera cita. Sí. Aquí en el programa. Bueno, ya estuvo, ya, fíjate, ella nos ha contado que nunca se hubiera atrevido a llamar al programa, pero lo hiciste. ¿Qué tal la experiencia? Pues estupenda. Ha sido una cosa inolvidable. Sí, me acordaré toda la vida. Y además, con la llamada primero, la llamada que yo ya me llamó, porque me llamaron, y el primero que me llamó, pues, me acabó de hablar mucho. Sí. Y ya el segundo, pues, me gustó bastante. Bueno, y tenías un cartel, el que tu nuera, ¿qué ponía el cartel? Enhorabuena de tu nuera y los nietos, y tus nietos. Muy bien, estupendo. Bueno, ¿cómo era esa noche el teléfono? Oh, no podíamos cenar, cada momento me tenía que levantar, y otra vez, y otra vez, todas mis amigas, y amigas que eran de chicas, que yo ni me acordaba, y también me llamaron porque me habían visto. Claro. Bueno, ella nos contó una historia maravillosa, la de una mujer que luchó por ser madre hasta que la vida le regaló a su hijo. Vamos a recordarla. Esta señora que nació en Málaga, hija única. Hija única. ¿La infancia qué tal? Maravillosa. ¿Conoces a un muchacho? ¿Te gustó? Muchísimo. Hubo boda, ella tenía 26 años, boda bonita, se casan felices, intentas tener hijos, ¿qué pasó? Pues que tuve uno fuera de su sitio, y después pues ya no tuve más nada. ¿Te sometiste a tratamientos? Sí, y una operación. No sé si incluso alguna operación. Una operación, sí, sí. ¿Estáis en trámites de adopción y tu marido enferma de tal manera que lo paráis todo? Todo. ¿Con qué edad fallece tu marido? Con 49. ¿Qué pasaba con el proceso de adopción? Aquello se eternizó, ¿no? Eso es más largo y más difícil. No llegaba nunca, y mira que fuimos a sitio. Dos años después, que eres todavía más mayor y que ya no tienes marido, ¿qué es lo que pasa? Una vecina mía de enfrente de mi casa, que era también amiga, pues me fui allí a tomar café, y le llegó a ella una visita, una amiga suya con unos pocos de niños. Y estando así hablando, ¿usted qué es? Amiga de ella, sí, sí, vecina, sí, que está usted de luto, sí, que está muerto mi marido, y no tiene hijos, las cosas que se van preguntando. Le dije que no. Y ahí quedó la conversación, ella se fue, y al rato me llama a mis vecinos y amigas, y me dice, Delia, ¿qué me ha llamado? Esta señora que estaba aquí hoy, diciéndome que los niños, el mayor, ha dicho, mamá, en mi colegio hay unos niños, unos hermanos, que están con su tío viviendo, y quiere que lo adopte alguien. Entonces, me dio la dirección del niño, y fui. Llegas a una casa, ¿y cómo se plantea eso? Porque tú y esa señora no la conocías de nada. Estaba el niño, haciéndolo beber allí, y hablé con ella, le dije que yo quería adoptar un niño, que me había dicho una vecina, en fin, todo lo que... Y me dice, pues sí, que es verdad. Bueno, pues mire, si pudiera ser, y yo quería hablar con él, sí, sí, vamos a llamarlo. Lo llamó, y vino el niño. Digo, si yo te adoptara, ¿tú te vendrías conmigo? Y el niño me dijo que sí. Hablas con la asistenta social del colegio donde estaba el niño, recomienda que puedas ser tú, dan la aprobación, vas a visitarlo más veces, y un buen día te llaman y te dicen que ya va el niño a tu casa. Y cuando llegué, dice mi madre, ay, que lo trae, que se le ven los pelitos, él era chiquitito, pero era muy bajito. Y ya salió, y traía su bolsa, con todas las ropitas, y fue mi madre a cogerle la bolsa y dice, no señora, que esto pesa mucho. Y entré para adentro a soltar la bolsa. Y desde ese día, como si hubiera nacido en la casa. Eso es para vivirlo, eso se cuenta y no se cree. También tenemos una misión que viene añadida a esto. Y luego, quizá alguien que esté viendo a ese hombre, que es Tony, es el hijo de Delia. ¿Tú dejaste de ver a tu hermano con qué edad? Yo tenía 10 y el 9. 9. ¿Cómo se llama tu hermano? Solo el nombre, no me digas apellido. Ismael. Ismael. Ismael, ¿le has perdido la pista desde...? Pues desde hace 25 años. Buscamos al hermano de ese señor que ven ustedes en pantalla, Ismael. Tiene un año menos que él, 35. Posiblemente toda esta historia le suene a usted que está viendo la televisión, o a él, si la está viendo en persona. Se puede poner en contacto con nosotros siempre. Bueno, pues esta historia que relataba Juan hace un momentito, hoy la podemos continuar. ¿Verdad, Tony? Has vuelto otra vez a acompañar a tu madre, que se va a encontrar ahora con un señor. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas emociones? Claro, tú también. Claro, claro. Bueno, va a ser una tarde y los próximos minutos muy emocionantes. Yo espero que nadie se lo pierda y que vosotros lo viváis bien. Bueno, Tony, tú quieres saber de tu hermano Ismael. Claro. Te gustaría saber que tenía 9 años cuando lo adoptaron. El día del programa se recibió una llamada al respecto. ¿Tenemos alguna pista? Bueno, es un señor que, por lo visto, ha tenido un compañero de trabajo mucho tiempo, muy parecido a mí, ¿no? Entonces, pues, lo llamé, estuvimos hablando un poco sobre el tema. ¿Tú coinciden? Bueno, coinciden la edad, puede coincidir, puede coincidir incluso la ciudad, porque yo hasta de pequeño había oído también... ¿Qué ciudad es? ¿Córdoba? Córdoba, Córdoba. ¿Y este señor llamaba desde Córdoba? Sí, de Córdoba. Y nada, pues, ahí estamos a ver que... Y este muchacho, por lo visto, trabajaba como interventor de Renfe, ¿no? Sí. Este hombre va a intentar ponerse en contacto con algún jefe que le pueda dar el teléfono. Pues este señor se llama Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel. Manuel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Rafa, cuéntame. ¿Qué tal, hombre? Bueno, pues nada, aquí intentando a ver si somos capaces de poner esto en pie. Bueno, pues, ante todo, permíteme, en fin, darte, sobre todo, mi enhorabuena por lo profesional y la buena gente que eres. Y por lo especial, por supuesto. Muy amable, muy amable. Manuel, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos avanzar? Pues mira, te comento, Rafa. El pasado programa que casualmente di a esta persona por televisión, en unos breves momentos, me llamó muchísimo la atención, pues, como una persona que, efectivamente, hace años, aquí en Córdoba capital, trabajó en una relación muy directa, pero bueno, sí, estábamos en la misma estación. Y el parecido que me llamó muchísimo la atención, el parecido de Toni con este chico. Este chico hoy, pues, actualmente trabaja de interventor, de supervisor de redes, que le llaman. Bien. Haciendo la ruta, normalmente hace muchísimo, la ruta de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cali, y viceversa. Bueno, yo lo he visto en el tren, cuando he viajado a Sevilla. Sí. Casualmente, cuando profeccionaron, como tú sabes, San Rafael, en el mismísimo ayuntamiento, lo vi haciendo fotos. Sí. Y, bueno, no he tenido últimamente un contacto con él, pero sé que está aquí en Córdoba. Vale, vale. Yo me he puesto en comunicación, que por cierto, hoy por la mañana, coincidí con uno de los responsables de los supervisores de trenes. Sí. Y amigo mío, compañero también, le comenté en el tema. Entonces, yo lo que he hecho es que esta mediodía, del programa anterior, he sacado una foto de Toni. De Toni, una foto de Toni, que es el que está aquí con nosotros, para enseñársela, ¿no? Sí, efectivamente. He sacado unas fotos a través de Internet, con la ayuda de Internet, y entonces se las ha mandado por correo electrónico para que él, con ese parecido, intente averiguar. Porque es que el nombre no exactamente, no recuerdo este hecho. A ver si este señor Paco reconoce, ¿no? Correcto. A ver si este señor reconoce por el parecido a la persona que estamos buscando. En el momento que yo tenga noticias, me pongo en comunicación con Toni, y sería una alegría noble para mí, pues, si esto sale bien, en el sentido de que sea la persona que buscamos, pues, volver a unir a estos hermanos, que sería lo más bonito. Bueno, también tenemos una foto de Toni de pequeño, me parece. Ah, bien, pues mira, no lo sabía. Si es posible tenerla, fenomenal. Sí, sí, pues, podríamos verla a continuación. Sí, sí. Ahí está. Este es Toni, al que estamos viendo ahora mismo, solo que es mucho más pequeño. De manera que eso también puede ayudar. Bien, bien, bueno, ya la sacaré yo también. Y este sería Ismael. Ajá. Y este sería Ismael, de pequeño. Bien, 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 bien. Toni tenía 10 años cuando Delia lo adoptó, y busca Toni, y Delia también, claro, pero Toni sobre todo a su hermano Ismael, que tenía 9 años en aquella época, y ahora creo que Ismael tendrá unos 34 años, si no me equivoco, ¿no, Toni? 35 el 14 de febrero, sí. Próximamente. Por lo tanto, Delia adoptó a Toni en Sevilla hace 25 años, estamos hablando de 1987. En aquella época, otra familia adoptó a tu hermano Ismael. Sí. Toni tenías tú 10 años. 10. El 9. Sí. Ismael 9, han pasado 25 años, y Toni quiere saber de su hermano, quiere volver a verlo. Ya hemos visto la fotografía hace un momentito de ese niño que ahora tendría 34 ya para 35 años, dentro de poco. Bueno, pues estamos todos muy pendientes, vamos a ver si esto avanza. Ismael, Manuel, cualquier noticia, nos llamas o te llamamos si no la cuentas, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Yo he estado incluso, al medio día, he llamado a casa de Toni, he estado hablando con su esposa, que ella sí es la que precisamente me ha informado que salía hoy en el programa, yo no lo sabía. Y bueno, Toni, no te preocupes que yo, ya digo, y lamento no tener más tiempo para dedicarme a tu tema porque también tengo que estar en un asunto propio fuera de Córdoba y bueno, me perdonas que no te extiendas. Te va, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por lo que hace, Manuel. Gracias, Manuel, un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo, Rafa. Gracias, hombre, gracias. A ver si le sacamos este ovillo y tenemos buena noticia este compadre. Bueno, seguimos muy pendientes de todo esto, pero vamos a volver a tu historia personal, Delia. ¿Tú sabes cuántos hombres se llamaron? ¿Tienes idea? Me dijeron, no sé, es que no me acuerdo si fijo cuánto me... 69, hombre, 69. Te llevaste una lista provisional, ¿no? Con seis teléfonos. Sí. Y de momento has escogido a alguien que te gusta. Sí. ¿Qué se llama? Francisco. ¿Estás un poco nerviosa? Sí. Pero relájate, si todo va a ser para bien, al final tú tienes las riendas de todo esto. Bueno, querías un hombre de cerca, ¿no? Sí. ¿Francisco dónde vive? En Medina de la Jarafe. Vale. ¿Y tú? En Utrera ahora. En Utrera. Vale. No hay muchos kilómetros. No, que vale. Tienes 73 años y tú querías que él, el pretendiente tuyo, sea más o menos de tu edad. ¿Cuántos tiene él? 75. Vale. ¿Fuma? No. Es alérgico al tabaco. ¿Él es familiar, como tú querías? Sí, parece que sí, que es muy familiar. ¿Tiene hijos? Sí. Y además se ve también muy agradable, cariñoso. Bueno. ¿Cuántos hijos tiene? Me parece que ahora tiene dos. Tres hijos, ¿no? Bueno, tres, sí. Bueno, hasta aquí más o menos bien, ¿no? Escríbenos o descríbenos, recuerda la primera conversación que tuviste con él. Porque aquello fue... Sí. Te dio mucha alegría, ¿no? Sí, me dio mucha alegría. Claro. Y además me gustó muchísimo su forma de... Y a él más todavía. Sí, parece que sí. Él se volvió loco. Francisco estaba encantado. Sí. No le esperaba, ¿no? No, que además no aguanta mucho porque yo estoy muy corta hablando con él y el chiquillo no sea tan corta. Bueno, yo te ayudaré porque yo hablo mucho, porque ha viajado mucho y tiene mucho conocimiento y es de mucho hablar. Él es más suelto que tú. Sí, muchísimo. Tú eres más tímida y mostró mucho interés porque os vierais, por conoceros. Él quería que nos viéramos ya, hubiéramos visto unas pocas veces para él. Pero yo veía más bien, más... aquí. Aquí. A la vista de todo el mundo. Sí. Para que aquí no hubiese ningún problema. Eso significa que tú aquí te sientes a gusto, Odelia, a pesar de los nervios. Sí, aparte de los nervios. No tiene nada que ver, yo aquí estoy a gustísimo. Estás muy protegida, estás rodeada de gente que te quiere y de toda Andalucía que estés sabiendo. Bueno, cuando hablaste con él, ¿qué sensación te produjo? Muy buena, buenísima. ¿Por qué? Porque lo vi muy sincero, muy agradable, todo, todo. ¿Educado? Mucho. ¿Su manera de hablar cómo era? Muy buena, muy educada, muy agradable, cariñoso, de todo. Te llamó por la mañana, ¿no? Sí. Y al mediodía otra vez. Te dijo que te iba a llamar al día siguiente, pero no aguantó. No, me llamó al mediodía, después de almorzar. La primera conversación fue un poco porque tú tampoco querías, ni sabías mostrarte más. No, ni sé todavía. Pero la segunda ya te relajaste un poco, ¿no? Y cuando llamó, ¿cuándo sonó el teléfono que te entró a ti? Una cosilla, una alegría. Un poco de pellizquillo, ¿no? Sí, un pellizquillo. Bueno. Y a él le notaste mucho interés, ¿no? Sí. En conocerte, en saber de ti. Sí, mucho. Y te dijo una cosa que también te gustó, cuando se despidió, ¿qué te dijo? ¿Adiós qué? Adiós, cariño. ¿Y eso de cariño a ti? Sí. ¿Te dio también ese poquillo de...? Sí, sí, tío. No, es que no he sabido mismo lo que me pasó. Se lo diga a la señorita que me llamó. Entraron las siete cosas, me ha dicho mi compañera. Las siete cosas, las siete cosas, que es una palabra mucho mía. ¿Cuáles son las siete cosas? ¿Alguien lo sabe? Hay un premio de un jamón para quien diga cuáles son las siete cosas. Primera cosa. No lo sabe, no hay jamón. Las siete cosas. Es mucho mía y ahora no me salía, ¿no? Sabiendo que la iba a llamar, dice Delia, que los nervios aumentaban. Claro que sí. ¿Se acordaba mucho de ti y por eso te llamó a mediodía? Sí. ¿Y al día siguiente te volví a llamar otra vez? Sí, por la mañana. Que yo me levanté hasta más temprano porque dije, me va a coger la cama, ¿verdad? Me va a llamar. Y estaba pendiente. De todas formas, tú para, teniendo esa lista, para no quedarte, digamos, con el primero que llamaba, decidiste llamar... Sí, sí, porque es que lo veía mal, no llamaba a alguien más. Y llamé al que salió aquí y al tercero. Pero el tercero no estaría en la casa, no me cogió el teléfono y ya lo dejé. Porque yo ya estaba más bien con la idea de Francisco. Lo llamé ya porque miraba cosas, no llamaba a alguien más. ¿A ti te gustó Francisco? Sí. Y dijiste, bueno, ¿para qué voy a...? A llamar a mamá. Si me siento bien escuchándolo. Pero sobre todo por el interés que él tiene en ti. Claro que sí. Verdaderamente está pillado, vamos. Tú piensas, ¿no? Bueno, como se había agradado en la conversación, tuvieron intención de verse, ¿no? Que después yo estaba convenciendo en dejarlo hasta venir aquí. Y ya lo llamaron también a él. Y ya lo acabaron de convencer. Para que lo vieseis. Aquí. Y él dijo, pues vamos a dejarlo, vamos a hacer lo que había hecho. O sea, que en lugar de veros el sábado pasado... Y más días atrás, lo dejamos. Para veros por primera vez aquí. Sí. Y tienes nervios por verlo, sí, ¿no? Sí. ¿Y ganas? Sí, también, claro. Pero no lo demuestras mucho, ¿no? Dices tú, ¿no? Yo no le puedo remediar, pero sí tengo ganas de verlo, claro que sí. Y ya ponerle cara. Está bien. Tienes muchas ganas de conocerle, a pesar de que... Estoy así. Tú tampoco a él se lo dices, uy, estoy loca por verte. Es que ya, cuando ya lo veo más veces, ya cambio. Ya no soy así, yo. Bueno. ¿Qué sientes? ¿Emoción? Sí. Tengo una sensación de alegría, de emoción. Ya. Estoy contenta, claro. ¿Y te ha dado alguna pista de cómo es? Sí. ¿Cómo te ha dicho? Eso que mide unos 70, unos 70 y algo. Y pesada también me ha dicho 70, por ahí. Sí. Y que tiene el pelo blanco y bastante pelo. Vamos a poner la mampada. Vamos a ponerla, por favor, Antonio, gracias. A ver, Toni, pendiente también. Luego preguntaremos... A ver, él lo va a ver antes que tú. Ya. A ver qué cara pone cuando él entre. A ver qué, ¿no? A lo mejor pone... Pero piste aquí, ¿no? A ver qué. Delia, tranquila, que se está acercando. Vamos a presentar a Francisco. Él se define como un hombre casero al que la casa se le está cayendo encima porque desde que envidió hace un año siente mucha soledad. Cierra los ojos, por favor, Delia. No te falta que te tape los ojos con las manos. Las manos suyas. Adelante, Francisco. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Bienvenido. Os podéis... Os podéis... Eso, dan la mano ahí. De momento, un saludo. ¿Cómo está? Bien. ¿Nervioso? No. Muy bien. Un poco, pero poco. Muy bien, estupendo. Bueno, él está aquí sentado. También porque se siente muy solo. Espérate, Toni, ¿qué te parece? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. El aspecto, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. ¿Diréis que hacen buena pareja o no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Siempre se dice que sí, pero yo también lo pienso, oye. Sí. Sí. Pues yo me alegro. Tiene muy buena presencia. Es alto, efectivamente. Muy arregladito que viene, ¿verdad, Toni? Siempre. Siempre. Estupendo. Él dice que no es un hombre de salir mucho. No. Bueno, no salir salvo, claro que salvo. Sí, pero de estar todo el día de fiesta. Es que he estado toda mi vida de viaje. ¿Por qué? ¿A qué se ha dedicado? Yo era servicio técnico de artes gráficas. Ajá. Entonces, con mucho viaje por todo el mundo y por España toda. Claro. Te quedé a este viudo hace un año. Un año, hemos dicho. Y, claro, aquello, la puerta cuando la cierro y me quedo dentro, no me gusta. Se te cae la casa encima. Sí, es muy grande. Y entonces no... Y él nos ha dicho que sabe que es pronto, pero que no puede más. Y que la soledad es... Eso es tremendo. Eso es una cosa para sentirla. O sea, que normalmente la gente no lo sabe hasta que no se encuentran en esa situación. Tú te estierras allí dentro y dices, bueno, ¿y si pasa algo ahora o qué? Y van pasando, pero... Es lo peor del mundo. Esto es el tema de todos, creo. Delia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te sientes? Nervio, sí, yo, como siempre. Bueno, ¿por qué llamaste a Delia? ¿Qué fue lo que te hizo llamarla? Bueno, en principio me llamaron uní. Y entonces lo que pasa es que yo la vi en el programa, pero resulta de que me quisieron pasar el primero. Y hubo un error o lo que fuera, un problemilla. Y llamó a otro antes. Y llamó a otro. Y entonces yo me cogió como... Digo, anda, otra vez. Vaya. ¿Te viniste abajo? Pensabas que esa oportunidad... Sí, un poquito, sí. ¿Por qué ella te gustaba? ¿Te gustaba mucho? Claro. ¿Por eso has venido? Y entonces, pues, al día siguiente, llamó a ella. ¿Ella qué te transmite? Pues me transmite y yo creo que es sencilla, es una mujer sencilla, agradable en el trato, que es lo que yo quiero. Y creo y espero que sea muy cariñosa, igual que yo. Bueno. Cuando viste que se te adelantaron en la llamada, ¿tú te sentiste decepcionado? Un poco. Incluso para dormir no dormías, ¿no? Bueno, te cuesta un poquito más, ¿no? Porque estás pensando, ¿y por qué me habrán hecho esto? Si yo... Yo no tenía ya prácticamente el teléfono allí al lado para cogerlo. ¿Para que tú veas el destino? Pues el destino era que estuvieras hoy aquí. No el otro señor, sino tú. Tal Lorenzo, si no mal me recuerda. Bueno, y al día siguiente sí que sonó el teléfono. Hasta el nombre no me gusta. Bueno, bueno. Pero al día siguiente sonó el teléfono. ¿Y tú qué sentiste cuando escuchaste su voz? Pues me alegré mucho, claro. ¿Te pusiste muy contento? Sí. ¿Y qué le dijiste? Le dije, digo, pero tú has llamado a Lorenzo, has estado hablando. Le dice, sí, pero quiero hablar contigo y tal. Bueno, y ya pues hemos seguido. Hemos seguido llamándonos varias veces al día y cada día pues un poquito más de confianza, dándole ánimo. Esa fue la prellamada de por la mañana. Y luego tú dijiste, mañana te llamo. Sí. Y no la llamaste al día siguiente, la llamaste por la tarde. Pues claro. ¿Por qué? No sé, no lo sé, eso es una cosa que te sale así. No querías que pase la tarde. Yo estaba con ganas de volver a hablar con ella. No pudiste aguantar y la llamaste por la tarde. Exactamente. Está bien. Te estuviste acordando mucho de ella toda la mañana. Todo el tiempo. Y luego, ya la segunda conversación, ¿a ella cómo la notaste? Más receptiva, igual, un poquito. Es que le he tenido que animar mucho porque ella no quiere darse a conocer suficiente, creo yo. Bueno, un poco corta para expresar sus sentimientos. Entonces yo le decía, tú tranquila, venga, que yo te animo en lo que tú quieras. Ay, Delia, ¿qué te pasa, Delia? Nada, nada. Está resoplando, ¿qué te pasa? Los nervios. Un poquito, claro. ¿Te sientes a gusto? Sí. ¿Escuchándolo? Sí, sí. ¿Estás incómoda? No. Después estuvo preocupada porque cogió un pequeño resfriado. Estoy todavía. Y yo le decía, pero bueno, de aquí al mar te curas. No hay problema. ¿Tú le dijiste, Francisco, que podía irse a vivir contigo? Sí. ¿Ella quería? Sí. ¿Y tú qué le contestaste, Delia? Que sí, pero que había que esperar un tiempecito de conocerse. Bueno. Y esa noche ya has dormido un poquito mejor, ¿no? Que la noche anterior, ¿no? Tenías... Es normal, ¿eh? Por dentro ya una alegría especial. Porque no te había rechazado, te había dicho que sí. Francisco, tú a la familia de ella no la has conocido, ¿no? Sí, a Toni lo he visto, pues, frente allí en el público. Sí. Pues no sé dónde está. Pues mira, lo tienes ahí detrás de la cámara. Lo que pasa es que lo está tapando la cámara. Sí. Pero está aquí. ¿Le quieres decir algo, Toni, a Francisco? ¿O le quieres preguntar algo? Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¿Qué tal? No hemos hablado también él y yo... Hemos hablado por teléfono... Sí. Alguna vez. Cuando ha cogido el teléfono él, pero poco. Sí. Pero... Bien, sí. Un hombre súper agradable, sí, sí. Para tu madre te gusta. Sí, claro. Claro. Delia, ya hay muchas cosas, de momento, que soplan a favor. Ya, ya. Tú tienes la rienda siempre, ¿eh? Ya. Y tú aquí... ...mandas. Ya. Y él también, lógicamente, cuando os conozcáis. Esto es cosa de vosotros. Yo me dejo mandar. Esto es cosa de vosotros. Pero, Francisco, importante. Todo muy poquito a poco. Sí, ya me lo ha comentado. Digo, bueno, pues no hay problema. Tranquila. Yo no quiero forzarte. Porque tú, en alguna ocasión... Claro, tú eres muy cariñoso, ¿no? Y a lo mejor, pues... ¿Piensas que eso a ella le puede echar un poco para atrás o no? ¿O le gustará? No sé, yo no sé. Yo pienso que esto es una cosa que... Que en pocos días, vamos, ahora cuando nos veamos en persona... ...pues va a ser muy diferente. Porque ya me va a conocer más directo. Y no a través de teléfono. ¿Cómo te gustaría que acabara esta cita, entonces? Pues como debe de acabar. Como los cuentos de hadas. ¿Tú dónde has nacido, Francisco? Montilla. Hombre, buen sitio. Buen sitio. Pero tienes un acento... Es que mis padres me llevaron con 12 años a Cataluña. Claro. Entonces he estado viviendo en Cataluña, pues, 38 años. Claro, es lógico. Mis hijos nacieron allí. Yo me casé allí. Y nos vinimos para aquí como jefe de servicio técnico de... ¿Tus hijos siguen en Cataluña? No. Mi hija vive en Benavíc. ¿En Málaga? Sí. Y mi hijo vive allí cerca de Cabaledi, del metro. Bueno, en Sevilla. Muy cerca, sí. Puede ser que ellos están bien. Pero lo veo poco. Lo veo poco porque él tiene un trabajo de guía turístico... ...bastante importante. Y él es el jefe. Entonces, casi no lo veo. Bueno, Delia. ¿Quieres que quitemos la mampara? Sí, claro. Ya, ¿no? Ya. A ver si ya podemos quitarla, ¿no? Ahora se atranca. Que se atranque... ...forma parte del guión. No sé si hoy se atrancará o no se atrancará. Yo echaré un poco de aceite. Antonio, acércate, hombre, por favor. Antonio, ¿se le aparta la mampara? ¿Va a estar? ¿Qué va a pasar? ¿Antonio se atranca o no? Sí, sí. Yo pruebo si quieres. Tú tiras de un tirón y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a publicidad y esa cosa o no? Claro, no se va ahí. Pero se va. Sí, hombre, sí. ¿Tú no lo has visto? Se va. Sí, hombre. Este es Rafa. Un consejo. Rafa es peor que Juan y yo. Y ahora que estamos con Mampara, venga, sí. Rafa es peor que Juan y yo. Pues ahí estaba ese reto y después de estos minutos de publicidad seguimos con todos ustedes. Y ya saben, nuestro público y ustedes en casa, que cada día conocemos en nuestro programa a personas que intentan buscar una segunda oportunidad para ser feliz, para tener una vida más plena. En compañía, si puede ser. Bueno, pues eso mismo es lo que nos van a mostrar esta noche nuestros compañeros de 75 minutos. Pero con mujeres que han sido maltratadas. Pero que en un momento de su vida han dicho basta, que han denunciado, que han dejado esa vida atrás. Y que ahora quieren y luchan y trabajan por conseguir una vida mejor, una vida más plena y una vida nueva. Yo creo que merece la pena que no se pierdan el reportaje Mi vida sentí esta noche a las diez y media en Canal Sur Televisión. 75 minutos. Bueno, y antes de irnos a publicidad, recuerden, estábamos en ese encuentro entre Delia y Francisco. El público cree que hace muy buena pareja, ¿verdad? Sí. Y Tony, el hijo de Delia, también cree que le hacen buena pareja. Y Francisco dice que quiere que acabe como un cuento de hada raza. Así que ya estamos pendientes que tú digas, quitamos la mampara. Pero el hada eres tú, dilo tú. Bueno, bueno. Lo vamos a quitar. A ver, Antonio, prepárate. Y te van a tener que pagar un poquito más hoy por tanta carrera que te estás pegando. Delia, ha llegado el momento. ¿Te arrepientes? Francisco, el momento es ahora. ¿Estás dispuesto? Sí, pero es muy lento, Antonio. Es lento, pero hoy va a correr. A la una. A las dos. Y a los tres, Antonio. ¿Qué pasa? No te ha... No te ha... No te ha... ¿Qué? ¿Estás a gusto? Sí. ¿Te gustas? Sí. ¡Te ha dicho, hombre! Porque yo aquí sí que me gusta. ¿No te ha dicho? Bueno, Francisco, Delia, ¿qué tal? La tengo a la altura buena, correcta Sentado, sentado Ahora tendréis tiempo para hablar Delia, ¿qué tal? Fue bien ¿Te encuentras mejor ya? Sí ¿Más tranquila? Sí, un poco más tranquila Eso me gusta Francisco, te ha ido directamente al beso, ¿eh? Yo se lo digo Te podía haber salido mal, ¿eh? No, se lo dije Ah, te lo había dicho Y tenía permiso Así estabas tú tan nerviosa, Delia Pero aunque no lo hubiera tenido, es igual, ¿eh? Yo lo hubiera hecho Bueno, de todas formas Vamos a ir despacio Ella marcará el ritmo A ti tengo con mucho interés, Francisco A Delia también la veo Sí De momento bien Tony Ya poco a poco Iremos viendo cómo va esto Mucha suerte Gracias Y que nos lo contéis bien Gracias Hasta luego Gracias Para Laura Bueno, llega el momento de la actualidad Vamos a empezar contándoles o hablándoles de esa huelga indefinida de basura en Jerez de la Frontera Tremendo Ya dura 19 días Y acumula en la ciudad más de 3.300 toneladas de basura Pero en fin Laura, también Y esta noche lo hemos vivido, lo hemos contado Ha habido altercados en la ciudad Importantes altercados, Rafa Momentos de máxima tensión Eso es lo que se está viviendo en la ciudad de Jerez Sobre todo después de los últimos acontecimientos Esas imágenes que ven corresponden a la noche de ayer, esta pasada noche Momento en el que contenedores de basura Y las toneladas que se acumulan fuera de esos contenedores Esa basura ardiendo Varias personas se han dedicado a lo largo de distintos puntos de la ciudad de Jerez A prender fuego a esos contenedores Y eso ha provocado más de medio centenar de salidas por parte de los bomberos Y lo peor no es esto Lo peor es que nos cuentan que cuando los bomberos y la policía local llegaban hasta estos lugares Eran recibidos a pedradas Mi compañera Nuria Sánchez-Gey ha querido comprobar en directo Y ahora ya ahí la veo preparada Durante toda la mañana, ¿qué es lo que se ha vivido? Lo primero, buenas tardes, Nuria Buenas tardes, Laura Decía, tú has tenido oportunidad de hablar casi con todo el mundo Con trabajadores de la empresa, con vecinos, con comerciantes Así que cuéntanos tu impresión Sobre todo después de lo que hemos pasado esta noche atrás ¿Cómo está la ciudad de Jerez, Nuria? Pues nos hemos encontrado, Laura, una ciudad donde es imposible encontrarse un contenedor En el que no suceda lo que sucede en este que vemos aquí a mi espalda En el que las bolsas, multitud de bolsas se acumula en torno al contenedor Que está completamente lleno Eso sí, la peor parte se la están llevando los barrios periféricos de Jerez Como este en el que nos encontramos en la zona sur de Jerez Donde anoche, como bien decís, hubo estos altercados Hemos hablado con muchos vecinos de las zonas Y ellos nos dicen que todo esto se debe a la discriminación que están sintiendo Porque mantienen que ni los servicios mínimos de limpieza Ni tampoco la empresa que unilateralmente ha contratado el ayuntamiento Ha llegado hasta aquí para limpiar basura Y que por eso esa discriminación ha hecho que muchos vecinos decidieran Quemar contenedores para mostrar su rechazo Y sobre todo para reivindicar que se ponga una solución a este problema Este es el sentimiento general de los vecinos de este barrio Pero quizás hay un colectivo que se ve doblemente dañado Y es el de los comerciantes, las pequeñas tiendas Por ejemplo, nosotros estamos esta tarde con Antonio Que tiene un bar a pocos metros, podéis ver, a pocos metros de este contenedor Buenas tardes, Antonio Lo primero que queremos saber es cómo está afectándole a su negocio esta huelga de basura Pues imagínate, mi bar lo tengo aquí a escasos 50 metros Quien se sienta ahí en la terraza a desayunar o a tomar café Viendo las vistas que tenemos y los olores Y gracias a Dios a que la temperatura acompaña Imagínate esto con 30 o 40 grados aquí Lo que desprendería esto La suciedad, el olor, es una de las cosas que más os preocupan Pero como habitante, como ciudadano que vive en esta zona de Jerez También os preocupan las consecuencias que pueda tener toda esta acumulación de basura ¿No es así? Hombre, la verdad es que esto es una vergüenza porque aquí tenemos un polideportivo Que juegan los chiquillos y estamos rodeados de basura Estamos aquí abandonados de la mano de Dios Esta muchacha del ayuntamiento, María César Pelayo Nos tiene totalmente abandonados como si esto fuera un gueto Aquí no aparece nadie de 19 días de huelga Y aquí no se coge ni una maldita bolsa de basura Y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos derecho Que sí, que debemos aquí en la zona azul Que yo no sé por qué Porque aquí vemos gente de dos clases Gente trabajadora Gente que está parada igual en todos lados Y nos están tratando como de verdadera escoria Por parte de este ayuntamiento Este es el sentimiento de José María como vecino Pero son muchos los vecinos de este barrio Que comparten este mismo sentimiento Y esto es lo que nos han contado esta mañana Que esto por día peor Y aquí va a venirnos de rata como gato de grande ¿Sabe usted? Y una peste que no se puede soportar Estamos aquí con una contaminación Que nos va a poner aquí todo el mundo enfermo El olor ya es horroroso Y están saliendo mosquitos, moscas grandes Insectos, roedores Y la verdad es que ya es un poco desagradable Esto no es un vertedero Esto es una barriada donde hay muchos niños Hombre, se está viviendo malamente Porque aparte de las familias Aquí hay muchos negocios Que soltamos muchas basuras a diario Son muchos olores Muchos bichos Mucha contaminación Que no es bueno para nadie Y claro, entendemos que esto es un problema Pero que un problema que tienen que solucionar Que así no se puede vivir Porque esto no puede ser Esto es que puede traer enfermedades y cosas Y yo creo que debían de arreglar la cosa Y si no, por lo menos quita estas basuras Que los vecinos ya estamos hartos de ver esto En fin, bueno Nuria, esta mañana A media mañana Se reunían los trabajadores con la empresa Con Urbaser Estaban convocados por la empresa A ver si llegaban a un acuerdo Pero parece que el acuerdo no ha surgido Por lo menos la reunión No ha tenido mucho fruto Pues lamentablemente no No se ha llegado a un acuerdo Por eso la huelga prosigue Los trabajadores de la empresa Del comité de empresa en concreto Se han reunido con la empresa Dice que solo han estado hablando De temas numéricos Se ha llegado a hablar también De esas declaraciones Que hacía la alcaldesa El domingo pasado Afirmando que Incluyéndole 200 euros A los trabajadores Pues estaría solucionado el problema Algo que finalmente han dicho Que era completamente falso Y erróneo Mientras que el comité de empresa Ha estado reunido con Urbaser Muchos trabajadores esperaban A las puertas del ayuntamiento Con mucha esperanza De que el problema se solucionase Y cuando se han dado cuenta De que finalmente el ánimo No era para solucionar el problema Pues la verdad es que Se han vivido momentos de tensión Se ha defendido Se ha tirado basura Se ha arrojado Pues basura recto Alrededor del ayuntamiento Lo que ha hecho Que bueno Que estos trabajadores Pudieran reivindicar Que se llegue a una solución Y sobre todo Que no se rebaje Lo que ellos consideran Que es demasiado En sus nóminas Nosotros estamos esta tarde Con uno de los representantes Del comité de empresa A los que queremos preguntarle Sobre todo Se van a cumplir ya mañana 20 días de huelga ¿Por qué? ¿Por qué seguís con la huelga? Seguimos con la huelga Porque por parte de la empresa Y por parte del consistorio No hay interés en alguno En resolver el conflicto No dejemos de lado Que nosotros No estamos por una lucha Meramente económica Sino por 125 familias De nuestra plantilla Que cesarían de trabajar Me comentabas Que una de las cosas Más importantes Que queríais comunicar Es dirigiros A esos ciudadanos De Jerez Que están sufriendo Esta huelga Pues Referente a los altercados De ayer noche Nosotros El comité de empresa Nos desvinculamos De ellos Puesto que no tuvimos Nada que ver Pero entendemos La indignación De los vecinos Que no se les recoge basura En 19 días Que llevamos ya de huelga Cuando con el 50% De servicios mínimos Garantizábamos La recogida De estas zonas De Jerez Lo malo De todo esto Es que el ayuntamiento Está dedicando El 100% De esos servicios Del 50% Lo está dedicando A la recogida Del centro Dejando Lo que son Las zonas periféricas De Jerez En la zona Que es la Como las está viviendo Bueno Yo no sé Si se comprenden Las razones O no El público Las entiende La gente Las entiende Cuando hay una huelga Y hay una situación De conflicto Trabajadores que piensan Que tienen derecho A lo que Se les ha comprometido Pero No es así Yo no sé ¿Qué esperan? ¿Qué puede pasar Para que se llegue A una solución? Pues Por parte De los trabajadores Hemos puesto Toda la carne Sobre el asador Tenemos ya Sobre la mesa Más de 2.800.000 euros Y Lo que decimos Es que solo La carga De esta deuda No tiene que caer Sobre los trabajadores La empresa También que tendría Que dejar Parte de sus beneficios Y el ayuntamiento Dar un poco También su brazo A torcer De 4.039.000 euros Los trabajadores Hemos puesto ya 2.800.000 euros Encima de la mesa Creemos que ya es hora De que ayuntamientos Y empresas Pongan algo de su parte Pues esperemos que la noche Sea más Más tranquila Noria No sé si Ojalá Que se llegue A una solución Pronta Porque es que es necesario Ya son demasiados días La salubridad Ya está muy Entredicho Y estos trabajadores Tienen También derecho A cobrar Lo que se les corresponde Muchas gracias Noria Suerte a todos Gracias y hasta luego Bueno Javier Ante una huella Como esta Que ya puede tener Consecuencias Graves Para los vecinos Infecciones Acidentes Dice que se ven Ratas Como si fueran Gatos De grandes Andando por allí Andando por allí Puede afectar a coches A viviendas Las autoridades Pueden tomar medidas Urgentes Para evitar este tipo De riesgo No solo que pueden Sino que además Deberían Porque la constitución Se garantiza Eso sí El derecho A la huelga El que tienen Los trabajadores Que aquí Parece que prevalece Pero también Los ciudadanos Tienen el derecho Recogido A tener al menos Un estado De bienestar Garantizado Y ante lo que parece Que se está quebrantando Ese riesgo Contra la salud pública Porque no se están cumpliendo Estas mínimas Condiciones de higiene No solo las autoridades Sino que incluso Me atrevería a decir Que finalmente este asunto Podría acabar En manos de la justicia Y sería incluso Un propio juez El que ordenara Al ayuntamiento Jerezano O incluso A las autoridades De la Junta de Andalucía Que tienen menor competencia Más la tiene El ayuntamiento Que es el que garantiza Ese servicio De salud pública En las calles de Jerez A que tomara Alguna decisión En cualquier caso Hay que tomar Alguna medida Y las autoridades Deben hacerlo Porque ese derecho Se recoge En todos los estamentos El que los ciudadanos Puedan tener una salud Que no sea afectada Pues ojalá se solucione O sea en las próximas horas Que es lo que ocurre Vamos a cambiar de tema Cambemos de asunto Ahora les contamos Que un vecino de Illora En Granada Ha denunciado Que un guarda De una finca De propiedad Del duque de Wellington Le propinó Una parisa Solo por haber cogido Unas setas Laura Eso es lo que nos cuenta Juan Manuel Que tiene 47 años Y es vecino De la pedanía De Alomartes Él dice Que el pasado domingo Por la mañana Salió de casa A dar una vuelta Y a coger unas setas Precisamente para llevarla Hasta su hogar Y que no podía Nunca imaginar Que cuando se encontró Con el guarda De esta finca Lo primero que hizo el guarda Fue quitarle Su cesta de setas Que ya había recogido Y que después Fue a buscarlo Con otras dos personas Y que finalmente Después de insultarle Le propinó Tal paliza A base de patadas Y de puñetazos Que tuvo que ser Asistido además De urgencia En el hospital de Granada Eso es lo que nos cuenta Nuestro invitado de hoy Que se ha desplazado Hasta aquí Hasta el plató Él es Juan Manuel Que además está acompañado Por el alcalde de Illora Por don Francisco Domene Buenas tardes a los dos Buenas tardes Viendo la respuesta Que usted tiene Lo primero para nosotros Es Vemos el exterior Pero no sé Cómo está por dentro Cómo se encuentra Y qué le han dicho Los médicos Que tiene consecuencias De esta Dice usted Brutal paliza Pues me han dicho Que puedo tener Una fractura Nasal Y también Por el cuarto De la mano izquierda Tengo Una especie de vince O no sé O incluso una fractura Es lo que he llegado Y las matemáticas Que tengo Ya se ven En la cara También me pegaron Una patada En la cabeza Aquí al lado de la oreja Otra aquí Incluso aquí En un brazo Me pisaron ¿Y por dentro? Por dentro estoy Hecho polvo Porque Yo me sentí impotente Porque yo No hice nada Nada más que buscar Un puñal de setas Jajonal Estaba en esa zona Cogiendo setas ¿No? Se acerca el guardia ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo fue esto? Pues allí hay una zona Por donde se puede entrar Por el pueblo Que está abierta A la finca ¿Por qué? Porque hay una cañada Y algún sitio Hay una cañada Que de paso Que es como un camino Que se llama El camino de Granada Que va desde el pueblo A los martes A salir Atravesando toda la finca Por ahí pasa el que quiere Yo pasé por ahí Estuve cerca del cementerio Del pueblo En una era que hay allí Estaba buscando A las pocas de setas Me vio El encargado me vio Y me dijo Que me quitaba las setas Y que se quedaba con ella Y le dije ¿Por qué me tenía Que quitar las setas? Que si me tenía Que denunciar Que me denunciara Pero que las setas Porque decía Que se quedaba con ella Y le dije ¿Por qué se iba a quedar con ella? Y sin más Pues yo seguí mi camino Y digo Pues me voy a la torre A ver al apoderado Porque te veo buscando Como en él Algún responsable Alguien superior A la persona Que le arrebata Esa canaja de setas Que decía Yo no iba a venderlo A ningún sitio Ni a sacar un dineral Por esto Que no eran sacos de setas Que yo iba a robar Que era una cestita Con cuantos Estás puñado Medio kilo de setas No más Medio kilito de setas Que usted la quería llevar a casa Que dice Que este guarda Le arrebata esas cestas Porque dice Que las setas De esa finca Se las come él Y viéndose impotente Acude a un encargado A alguien superior A contar lo que le ha ocurrido Y entonces comienza Su marcha de nuevo ¿Y qué pasa? Pues que yo Con el camino que va hacia la torre Donde el apoderado Pues digamos El que supervisa A todas las trabajadoras A informarle Me encuentro con él de nuevo Y es cuando él me dice Que me va a patear la cabeza Que me va a tirar Detrás de una mata Que me va a matar Y ya me insultó A mí Y a todos los míos Y bueno Que tal Que se pasó bastante Yo no En ningún momento Lo agredí Ni me puso a la defensiva ¿Tenías algún arma? ¿Tenías algo? Una navaja llevaba Y se la tiré Y le digo Mira Ahí tienes la arma La navaja que tengo para las setas Ahí te la pongo La cogió Se la echó al bolsillo Y decía A ver si vas con ella Y seguidamente Pues ya me propinó Pues tres o cuatro puñetados Y un par de patados Y digo Pero bueno Pero si sin mediar Más Ya está Ahí no insultaste Nunca, nunca Con los brazos bajados Y diciendo Bueno Si me vas a pegar Pégame Pero Y había más gente Con Sí Venía un muchacho conmigo De mi pueblo Que a ese muchacho A raíz de pegarme Le dijeron que se fuese Y ya estaba llenado La pareja de la Guardia Civil Estaba en aquel momento De allí presente Y no intentaron frenar La agresión Sí Sí, hombre Es que cuando llegaron Ayer la agresión Ya había ocurrido Ya había pasado Sí, sí, sí Eso fue posterior Cuando llegaron los guardias civiles Y el muchacho Se fue a raíz de que viniera La Guardia Civil Y lo despacharon Los guardias Le dijeron Tú vete Intentamos nosotros buscarla Y eso Y la Guardia Civil Apareció Ya no sé yo Si acudió Por parte De acá Ellos se enteraron Porque el muchacho Fue al pueblo corriendo Alguien les avisó Ellos se personaron allí Yo no sé por qué parte Mi hijo estuvieron buscándolos Mi mujer también los llamó Ya no sé por qué parte vinieron Pero que sí Que se personaron allí Y yo estaba Chorreando de sangre Y en el sitio Donde me pegaron la paliza Juan Manuel Y entonces Buenas tardes Diga ¿Por qué cree usted Y explíquenos por favor Sí ¿Por qué este guarda de seguridad Actúa de esta manera Y el comportamiento? ¿Qué sucedió? ¿Por qué actúa así? Yo pienso Ese hombre Viene de Inayor Según tengo yo entendido Y por lo visto Allí también Yo no sé lo que le pasó Pero ya tenía problemas Con más gente ¿Había visto usted Por allí más veces? Yo he estado allí Sí, sí Yo he entrado a la finca En varias ocasiones Dos veces o tres veces Pero bueno Allí hay mucha gente Que entra a buscar setas No solo yo solo Y la gente Pues ha ido a buscar setas Y se ha salido No hay que saltarse una valla No hay que subir No, no, no Hombre La finca está acercada Pero que allí hay sitios Por donde tú entras Por la cañada Que hay En la fuente del pueblo Poniendo unas imágenes De una verja que se abre Esa, esa, esa ¿Eso está abierto siempre? Esa verja debe estar abierta Porque esa es una cañada real Y no deben de cerrarla Lo que pasa es que Allí va a hacer lo que le da la gana Allí va a hacer lo que le da la gana Decíamos Cuando hablábamos esta mañana Con la alcaldía Que probablemente Prefirieran los dueños de la finca Que esa cañada real Estuviera cerrada Para que no se pudiera tener Libre acceso a su finca Pero la realidad es que así es Y la persona que lo puede confirmar Es don Francisco Adame Que es el alcalde de Illo A mí hay algo que me llama Dentro de toda esta historia Me llama mucho la atención Y es que al parecer En el momento que Nuestro invitado recibe Esa brutal paliza La persona que presuntamente Se la da El agresor Lo que le dice es Ahora vete corriendo Al ayuntamiento Y vete a contarles A ellos Lo que te ha sucedido Yo no entiendo Que tiene que ver aquí De repente al ayuntamiento Para que le mencionen esto O que relación Tiene usted con esta finca Bueno, si Para explicar el previamente Que no tenemos Supongo mucho tiempo Digamos que la relación De la finca De Duque de Wellington No está Ahora en sus mejores momentos Con el ayuntamiento de Illo Digamos que es como Una pequeña ciudad Dentro del municipio Son casi mil hectáreas De un municipio Que tiene 200 kilómetros cuadrados Y la verdad que la finca Como que tiene una vida aparte Es decir Fuera de la vida Del municipio Y bueno Ahí es verdad que Que nosotros Como alcalde Cuando nosotros Hemos decidido Reclamar la titularidad De la finca Porque creemos Que no es la finca Que se ordenó Al duque de Wellington No sé Yo como alcalde Y compañeros de las televisiones Que han estado allí Entrevistando Este mismo guarda Algunos guardas Han amenazado Con el cual Y la escopeta Bueno Sí A compañeros vuestros Y a mí como alcalde ¿Por qué? Simplemente porque Nosotros hemos intentado Bueno Entender que la finca Que darle un uso Más fructífero Que no se puede utilizar Solo para que la nobleza Inglesa La nobleza británica Venga a cuatro o cinco caserías Como si estuviéramos En los santos En los santos todavía En esa época ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que esa repercusión que tuvo Con la visita de Carlos de Inglaterra ¿No? Pues nosotros La... Bueno Le dimos bastante discusión Porque entendemos Que esa finca Se puede utilizar Para uso de tema turístico De tema Bueno Medioambiental Y ahí En esa reivindicación No había más relaciones Con el duque de Wellington Por eso le dijo A este vecino Que fuera a contárselo A su amigo del ayuntamiento Entendimos Nosotros siempre que invitamos a alguien Siempre entendemos Y en el cien por cien de los casos Comprobamos en la medida posible Que lo que nos dicen los invitados Sea verdad Pero para nosotros Merece una credibilidad También doble Que venga alguien Por parte del consistorio A decir Que realmente Allí No había vallas Que no se forzaron puertas Que no había cartel Que ponga coto de setas Eso es lo más importante Porque nuestro invitado Yo creo que es algo muy noble Por su parte Reconoce que él sabía Que eso es una finca privada Y que él entraba por sus setas Que él lo sabe Sí, sí, sí Pero Que no forzó nada Esto lo puede confirmar Sí, aparte de una cañada real Que está benindada Por la Junta de Andalucía Las cañadas reales Evidentemente son de libre acceso Por tanto No se pueden cerrar Lo que pasa Que estas personas Y las responsables Viviendo de la espalda En el municipio Han hecho siempre Muchas gracias Lo que han querido Y creen que ahí Los vecinos no pueden pasar Y están muy equivocados Es decir, han cerrado Cañadas reales Que no se pueden cerrar Pero, alcalde ¿Lleve sobre mojado? Es decir, ¿ha habido conflictos Anteriormente de vecinos De Illora en esa finca? Sí, conflictos siempre Conflictos ha habido Porque es verdad Que ha sido una finca Que, dicho Los trabajadores que tienen ahí Son trabajadores de fuera Ha habido un conflicto Porque siempre que hemos Por ejemplo Intentado hacer un tipo De iniciativa deportiva O turística Siempre hemos encontrado Con el no De estos responsables De hecho hemos tenido De cambiar Algunas veces Pues recorridos De campeonatos autonómicos De Mountain Bike Porque ha habido Una mala relación Nosotros hemos querido Recuperar esa relación Reivindicando nuestros derechos Intentar que haya Una buena armonía Pero viendo que ¿Se puede entrar A coger setas, por ejemplo? Sí, se puede Se puede entrar A coger setas Se puede pasar Por varias zonas De las fincas Y claro es que también Evidentemente Hay zonas donde Los responsables Se han apropiado Por ejemplo Donde están donde Piden los guardas Que no le corresponden a ellos Bueno, pero para eso Están las autoridades Lo primero que hay que hacer Es denunciar Eso es lo que ha hecho Nuestro invitado de hoy Ante la autoridad competente Que era en este caso La Guardia Civil Pero él no está muy conforme Con cómo ha quedado Redactada esa denuncia ¿Por qué? Pues porque Yo creo que Está un poco basada Más bien Hacia la casa Digamos Hacia la finca Guardaspargan un poco más A ellos Que a mí Porque ellos me ponen a mí En tela de juicio De que yo Tuve un altercado Contra ellos Yo en ningún momento Me defendí Yo les di la seta Les di la navaja Me pillaron de segunda Y me pegaron la paliza Y yo bajé los brazos Yo les dije Que no me iba a defender Y ellos me pegaron A mí O sea Allí como a un saco De boceo Y a él No puede decir Que yo lo agredí a él Porque yo tengo Un parte de la ciudad A él no tiene nada Y de hecho Con Manuel A usted no lo han denunciado A mí no lo han denunciado Lo que si hay es un juicio rápido Se va a cerrar el día 27 ¿Qué espera que pase, coronel? Pues como casi siempre Nada Que uno Que de mala manera Y dé una mala imagen Al pueblo A los vecinos Y a la gente Y que ellos Pues sigan siendo Por lo mismo de siempre Javier, en este caso ¿Qué responsabilidad Se le puede exigir a este guarda? Hombre Evidentemente Se ha podido cometer Un delito de lesiones A la prueba Solo hay que remitirse También él Ha estado en una finca Que no es de su propiedad Y aunque haya accedido A través de una cañada No debía estar allí Suponemos que eso Se ha argumentado en el juicio En cualquier caso El uso desproporcionado De la fuerza Ante una persona Que está cogiendo setas Y que no tiene la intención De robar ni de agredir Eso se tendrá que ver En un juicio Lo que me extraña Es que se vea Tan rápidamente Como sea un juicio De estas características Cuando la persona Aún no ha sanado De sus heridas Será que esperar Cuáles son las consecuencias Que tiene Después de la agresión Bueno Pues veremos qué pasa Venga Bueno Francisco Muchas gracias Que se haga justicia Que es lo que se pide Gracias Javier Muchas gracias Laura Clavero Un placer estar con vosotros Estos días Igualmente Rafa Y ya nos marchamos Ya mañana viene Juan y medio Y Podestos Barragán Me encanta Darte paso Y decirte buenas tardes Compañero y amigo Ahora El turno es tuyo Querido Pues a mí Ni te cuento Hoy te voy a dedicar Este paso Rafa Tú que eres cordobés Ni te imaginas Ni te imaginas Las tapas Que hemos descubierto Hoy En tu Córdoba natal Te lo vamos a dedicar A ti Muchas gracias Porque es una maravilla Es para chuparse los dedos Y ahorita